Hola, hola, buenos días. Buenos días. Buenos días. Muy bien. ¿Se ve bien mi pantalla? Sí. ¿Las ventanas de Zoom también se ven bien? ¿No se ven negras? No, se ven bien. Ok, muy bien. Ok, chicos, entonces ya viernes. Qué rápido se va el tiempo en esta modalidad, ¿no creen? Sí, sí. Al menos a mí se me van los días muy rápido, pero bueno. Ok, entonces vamos a continuar con la clase. Vamos a darle fin al tema 2, ¿no? También avanzamos más rápido aquí, oigan, qué barbaridad. Bueno. ¿Espera que hoy también va a ser quiz? No, hoy no. ¿Quieren de una vez? No. No. No, dicen. Hoy no, hoy tranquilito. Hoy tranquilito, dicen. Es viernes, dicen. Vamos a llevárnoslas tranquilitas, ¿no? Es total. Además, hace mucho frío hoy. Hace frío, ¿verdad? Sí, oigan, está el clima como ya de... Ya se siente el fin de año, ¿no? Ya empieza a oler a fin de año, ¿no? Lo malo que... A traumas en la vida. Pan de muerto. Pan de muerto, ¿verdad? No, ya el pan de muerto, ya desde cuándo, oigan. Ya, yo creo que ya hasta las roscas por ahí andan ya. Este, no sé. Pero bueno. Y, pero este año de pleno como que va a ser distinto, ¿no? Pero bueno. En fin. Pues vamos a ver qué sucede. Mientras tanto, pues vamos a seguir aquí con... Platicando de cosas, de tecnología. Este, bueno. La... El día de ayer estábamos revisando. Vimos la cuestión del ORDBMS, ¿no? Comentamos de cuestiones de objetos. Y este... Como comentamos de... Bueno, que hoy en día... Todo... Prácticamente todos los manejadores... Relacionales, ¿no? También son a la vez ORDBMS, ¿no? Prácticamente en todos podemos hacer estas cuestiones de crear nuestros propios tipos de datos, ¿no? Así como en la programación orientada a objetos, ¿no? Creamos una clase. Y esa clase en sí es un tipo de datos. Igual en las bases de datos podemos crear nuestros propios tipos, ¿no? Podemos crear nuestras propias funciones. Nuestros propios... Nuestros propios objetos. Entonces, de ahí viene un poquito la idea, ¿no? De la programación orientada a objetos. Entonces... Bueno, después empezamos a revisar una cuestión que quise agregarla aquí en este tema porque, bueno, es una herramienta que se utiliza bastante en la cuestión de persistencia hacia bases de datos, ¿no? Los famosos ORM, ¿no? Entonces... Los mapeos objeto-objeto-relacional. Entonces, ¿qué es eso? Les comentaba el día de ayer, ¿no? Es algo que se utiliza bastante. Bueno, la idea de un ORM es tratar de evitarnos el clásico mapeo que siempre se hace entre un software, ¿no? En particular, entre el modelo orientado a objetos y el modelo relacional. Entonces, básicamente, vamos a ver aquí un pequeño ejemplo para que se entienda. Del lado izquierdo tenemos lo que sería la base de datos y del lado derecho lo que sería un pequeño modelo, ¿no? Orientado a objetos. Entonces, casi nosotros como developers tenemos que estar trabajando en estar haciendo ese mapeo, ¿no? Por ejemplo, en estar pasando de aquí para acá, ¿no? Aquí tenemos objetos, tenemos clases, ¿no? Tenemos métodos, tenemos atributos, ¿no? Y esos atributos generalmente se mapean con columnas de la base de datos, ¿no? Por ejemplo, aquí en esta clase Java, alumno, ¿no? El nombre del alumno, pues muy probablemente se mapea a la columna nombre de una tabla con un nombre similar, ¿no? Entonces, cuando nosotros hacemos persistencia, tenemos que estar escribiendo ese mapeo típicamente con SQL, ¿no? De objetos tenemos que estar transformando hacia sentencias SQL y mandarlas a la base de datos. Entonces, eso implica cierto código, código que casi siempre es lo mismo, ¿no? Estar tomando un objeto y transformarlo en SQL y mandarlo hacia la base de datos, ¿no? Entonces, los ORMs tratan de decir, ok, vamos a generar una herramienta, bueno, más bien vamos a ayudarte a que estos mapeos ya no se tengan que hacer. Entonces, ok, implementaciones muy, muy, muy comunes, ¿no? No sé si han oído hablar, por ejemplo, de esta palabrita, Hibernate o JPA, ¿no? Son las, digamos, herramientas que más se utilizan. JPA es una especificación. No es tanto una implementación, ¿no? Más bien la implementación es Hibernate, ¿no? Esta herramienta fue la que empezó con esta idea. Después vino, después salió la especificación. Esta especificación es de, viene dentro del contexto de Java doble E. También no sé si han escuchado de esta especificación, que es para desarrollo ya de software tipo Enterprise, ¿no? Software ya, digamos, grande, ¿no? Cuando ya tiene requerimientos más complejos. Y entonces, una de las especificaciones, ¿no?, que define esta arquitectura es justamente la especificación JPA, ¿no? Que se llama Java Persistence API, que define todas las clases, métodos para hacer persistencia de datos empleando la idea de un ORM. ¿Alguien ha trabajado con alguno de estos términos, o los ubica más o menos, o ha escuchado hablar, o son completamente nuevos para ustedes? En ingeniería de software no llegaron a utilizar, no sé, algún, alguno de estos conceptos, ¿no? ¿De lado Java? ¿Nadie? Yo no, profesor. Tal vez lo de Java Enterprise, nada más. ¿Lo de Java Enterprise le suena un poquito más? Sí. Ok, ok. Muy bien, entonces, ya lo verán más adelante, ¿no? Estos dos conceptos se utilizan mucho. Les decía el día de ayer, ¿no? Si alguien tiene ideas de dedicarse al software, esto es algo que tienen que tener en su, ahora sí que en su arsenal de herramientas, ¿no? Para hacer desarrollo de software. Bueno, a grandes rasgos, ¿qué nos dicen estas dos herramientas? Bueno, esos mapeos que les comento, básicamente se utilizan dos técnicas muy comunes. Que puede ser con documentos XML o pueden ser con las famosas anotaciones. Entonces, les preguntaría del lado de las anotaciones, ¿alguien las ha usado? Se utilizan en varios contextos, no nada más en cuestión de... Yo sí la he usado. De software, ¿no? De software, de persistencia. Ok, muy bien. Se fijarán, las anotaciones se ven más o menos así, ¿no? Un arroba y un nombre. Entonces, el ponerle, el anotar un código con este tipo de elemento, básicamente lo que hacen es darle una funcionalidad extra, ¿no? Un comportamiento adicional a una clase. Entonces, observen, por ejemplo, que un mapeo significa prácticamente decirle al ORM, decirle que cierto elemento de una clase, ¿no? Le corresponde a cierto elemento en la base de datos. Por ejemplo, vean aquí, la clase alumno, ¿qué creen que función tenga esta anotación que dice arroba table y entre paréntesis dice name alumno? ¿Qué se les ocurre que le estamos indicando al ORM con esta instrucción? Que de todas las tablas que se tienen, solo te enfoques en la que tiene por nombre alumno. Ok. Que básicamente las instancias de esta clase van a ser almacenadas en la tabla alumno. Ok. Y por ejemplo, aquí que genere un, este dice un sequence generator, es un, se transforma en un componente que básicamente le estamos indicando al ORM que genere un secuenciador, ¿no? Para que me produzca identificadores, IDs, ¿no? Y esos IDs los vamos a usar acá, en, 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 en el atributo alumno ID. Entonces el ORM de manera automática me va a estar generando los IDs y los va a asignar a esta columna. Y obviamente los va a, a mapear a la columna alumno ID que está en la base de datos. Y así sucesivamente, ¿no? Por ejemplo, la aquí, arroba column, es para hacer el mapeo, ¿no? De, eh, el, el valor del atributo nombre lo vas a almacenar en la columna nombre, ¿no? Y así sucesivamente. Ok. Con todas las columnas. Entonces, eh, una vez teniendo este mapeo, eh, van a ver que ya el acceso a la base de datos es, se vuelve muy sencilla. Algo muy similar como cuando lo vimos ayer con el concepto de un, o, o, de BMS, ¿no? Que se simplifica esto bastante. Acá ocurre lo mismo, pero, eh, con un ORM. Pero la diferencia es que seguimos usando el modelo relacional en la base de datos. O sea, tenemos dos, dos modelos, ¿no? Este, otra técnica que se llega a utilizar es con el uso de XML, ¿no? Eh, todos estamos familiarizados con XML, más o menos han visto su estructura o ejemplos o la han usado en otros contextos. Sí. Aunque se le parece mucho a un, a este. HTML, ¿no? Muy bien. Que tenemos aquí este, tags, ¿no? Y en este caso se utilizan para hacer este mismo mapeo, ¿no? Igual vean aquí, por ejemplo, dice class name, nos referimos a una clase. Y aquí le indicamos quién es su correspondiente tabla en la, en la, en la base de datos. Entonces nosotros como developers no solamente nos enfocamos a escribir este mapeo una sola vez. Y con eso prácticamente tenemos, eh, ya el mapeo hecho y podemos construir código muy, muy parecido a este, ¿no? Ya no tenemos que escribir SQL, ya no tenemos que hacer todo, todo este, este trabajo de estar transformando del, del modelo orientado a objetos a un modelo, al modelo relacional, ¿ok? Entonces, eh, dentro de, aquí va a haber varios, varios, este, varias cuestiones aquí de la tarea. ¿Les parece si los vamos a juntar en, en una sola para que, este, pues se entreguen, ¿no? Se acuerden de la de ayer que teníamos esta. Entonces si quieren le agregamos un punto más a la tarea. Un punto sería, eh, revisar esta parte que la comentamos ayer y agreguémosle un, un punto más que sería ahora investigar muy, muy breve, ¿no? No hay que hacer un tutorial de esto. Parrafito, digamos, de cada concepto de lo que es Hibernate y JPA, ¿no? Igual les digo mi recomendación. Más adelante métanse de lleno a esta, a esta parte, ¿no? Eh, bueno, en el, en el curso de software que estoy dando, este, los miércoles y los sábados, ahí vamos a ver en algún momento alguna de estas dos, ¿no? Bueno, otra cuestión que es muy importante dentro de la evolución de los modelos de datos es la incorporación de documentos XML, ¿ok? Justamente de lo que comentábamos, pero ahora aplicados a, a software, ¿no? Eh, bueno, ¿por qué creen que es tan importante, eh, la incorporación o el manejo de documentos XML en una base de datos? Porque manejas las cosas como si fueran etiquetas. Ok, miren, voy a dibujarles acá un, un nuevo, un nuevo PDF para mostrarles en qué se utilizan, básicamente por qué son tan importantes. Eh, hablas, ¿no? Ajá, ¿alguien tiene otro? Ajá, adelante. Para transmitir la información. Para transmitir la información, ese es, ese es un uso justamente. Hoy en día los sistemas se comunican mucho con este lenguaje, fíjense en qué sentido. Vamos a suponer que tenemos aquí, este, un sistema, no sé, la, la tienda de Amazon, ¿no? Estamos comprando, ¿qué les gusta? Vamos a comprar algo, no sé. Este, eh, por ahí le, le robaron la tarjeta a su papá y entonces van a comprar algo, ¿no? Amazon cuando ya están a punto de, de, de guardar su orden de compra, necesitamos ya darle la tarjeta de crédito, ¿no? Para que de ahí podamos, nos puedan hacer el cargo. ¿Qué tiene que ser el sistema de Amazon para validar nuestra tarjeta? ¿Qué se les ocurre? Eh, una base de datos que compruebe el número. Ajá, y esa base de datos, ¿dónde creen que está? ¿En un archivo HTML? No. ¿Quién, quién? ¿En el banco? En el banco, ¿no? Por acá va a estar el banco, ¿no? Los bancos. Pero los bancos, pues, tienen sus propios sistemas, ¿no? También tienen sus bases de datos, ¿no? Ajá, y en realidad las, las tarjetas van a estar justamente en una base de datos, como si tienen, tienen toda la razón, pero van a estar en los sistemas de los bancos, ¿no? Entonces lo que tiene que hacer Amazon va a decir, oye banco, este, te estoy enviando una petición, una solicitud de cargo, ¿ok? Para que me digas si es correcta, ¿no? Si la tarjeta que te voy a enviar está correcta, está vigente, tiene fondos, ¿no? Y todo esté en orden. Esa solicitud, ese mensaje, ¿con qué lenguaje creen que esté expresado? Se genera un mensaje para que se valide esa tarjeta y qué lenguaje creen que se utiliza. ¿XML? XML, muy bien. XML. Entonces, para este tipo de transacciones es muy común que los sistemas se comuniquen entre ellos a través de este lenguaje. Entonces, básicamente, Amazon lo que va a hacer es le va a enviar un documento más o menos que va a tener esta estructura. Por ejemplo, a lo mejor un mensaje que diga, vamos a hacer un cargo a una tarjeta, ¿no? Típicamente en documentos XML son así, ¿no? Tenemos etiquetas que abren y cierran y dentro de ellas especificamos este... Pero yo tenía entendido que el XML es como un intermediario, ¿no? Porque realmente no es lenguaje como tal. Es en realidad un... Pues es un lenguaje de marcado que le llaman. Para poder... Para poder... Ajá, para poder... No es como tal un lenguaje de programación. Más bien es un lenguaje de marcado. Que no es para programar, sino básicamente nada más para, en este caso, transmitir información. Es como lo visual, ¿no? Lo que tú ves para meter los datos. Ajá. O sea, es una manera de representar, ¿no? Es un formato, si quieren verlo así, para representar datos, ¿no? Organizarlos, estructurarlos. Por ejemplo, ubican el formato CSV, que también es para, pues, organizar datos, ¿no? Estructurarlos, ¿no? Separados por comas, etcétera, ¿no? Entonces, fíjense, en este documento... Este... Aquí escribimos todo lo que sería el contenido de este mensaje. ¿Qué se les ocurre que pueda llevar esta solicitud que le envía Amazon al banco? ¿El número de la tarjeta? De entrada, ¿no? El número de tarjeta. ¿El nombre también? Y el cargo. Y el monto, ¿no? Por ejemplo, aquí vamos a poner cierto número de tarjeta, ¿no? Y cerramos aquí este... Este... Esta etiqueta. ¿No? Como bien comentan, Bajor va a llevar aquí el nombre, ¿no? El nombre del cliente, ¿no? Aquí va a ir Juanito, qué sé yo, ¿no? Nombre. Y así sucesivamente, ¿no? Va a llevar más atributos. A lo mejor aquí el cargo, ¿no? Este... El monto o el importe. ¿No? Aquí va este... No sé. Se gastaron... ¿Cuánto se gastan en Amazon? ¿Qué les gusta? 3,500. ¿No? No sé. El importe. Y ya. Entonces, más otros atributos, ¿no? Que pueda... Más otros, este... Atributos que podamos ahí, aquí, que pudiera haber. Entonces, este documento, ¿no? Se envía y llega... Y llega al banco, ¿no? El banco valida y le dice a Amazon, ok, pues tu tarjeta está bien, ¿no? Entonces, va de regreso, ¿no? De regreso nuevamente y le llega una respuesta al sistema. Y, obviamente, se genera otro mensaje que también es, obviamente, con este... Con XML. Entonces, ahora, ¿se imaginan cuántos documentos pueden intercambiar dos sistemas? ¿No? O sea, una infinidad. ¿Cuántas transacciones puede haber en un día, no? ¿Cuántas transacciones creen que Amazon puede procesar en un día? O sea, esto es multiplicado por miles, ¿no? Por miles o millones de transacciones que pueden estarse generando día a día, ¿no? Entonces, la cantidad de información en este formato que procesan estos sistemas, pues es alta. Y, por lo tanto, pues se necesita de algo robusto, ¿no? Que nos ayude a manejarlo. Entonces, aquí es donde entran una de las funcionalidades que tienen las bases de datos. Es que nosotros podemos almacenar así directamente el documento en el interior de la base de datos. Tal cual. ¿Ok? Hay un tipo de dato que manejan las bases de datos que se llaman justamente XML. ¿Ok? XML. Entonces, ¿cuál es la idea? Que el documento completito se guarda en una tabla. Imagínense que tenemos una tabla que tiene ciertas columnas y una de ellas es una columna que tiene este tipo de dato. Entonces, todo el documento completo, aquí va a estar todo el documento, se almacena aquí, en una sola celda. ¿Ok? Todo el documento. Así, tal cual. ¿Qué ventaja tenemos con eso? Bueno, este... La ventaja es que el manejador es capaz de procesar, de parsear este documento. Y el contenido podemos nosotros consultarlo como si estuviera almacenado de forma tabular. ¿No? Por ponerles un ejemplo. Aquí tenemos una tabla y vean que su tipo de... Uno de sus columnas es justamente un tipo de dato XML. ¿No? Entonces, con esta funcionalidad, vean, nosotros podemos hacer la inserción en una tabla más o menos de este estilo. Insert into empleado. Le pasamos su ID y le pasamos un documento XML. Que no es otra cosa más que una cadena, ¿no? Desde el punto de vista de programación. Aquí le estamos enviando un pequeño documento XML donde guardamos los datos de un cliente. ¿No? Una duda. ¿O de un empleado? Ajá, adelante. Esa cadena tiene que ser específica para cada lenguaje o... Porque si no esté mal en Java, como que tienes que poner las cadenas, comillas y barras y un montón de cosas. Eso, ajá, eso es particular. Las reglas para construir cadenas, eso sí es particular de cada lenguaje, ¿no? Pero en sí el documento XML es el mismo en todos los lenguajes, ¿no? Entonces, una vez que creamos ese registro, vean, podemos nosotros hacer consultas de este estilo. Por ejemplo, esta consulta en SQL, que es lo que hace, ¿qué infieren que podría ser esta consulta? Vean, dice select empleado ID, coma, y luego le pasamos una sintaxis. ¿Qué creen que está haciendo esta, este tipo, esta, esta sintaxis que ven aquí? El XML, ¿no? De todos los empleados. Ajá, muy bien. O sea, básicamente lo que nos está diciendo este ejemplo es, vas a analizar todos los documentos XML que tengas almacenados, ¿no? Los vas a analizar y vas a buscar a todos aquellos empleados, ¿no? Cuyo nombre sea Daniel, ¿ok? Y de todos ellos quiero que me traiga su ID, ¿ok? En donde los vamos a buscar, vean, aquí dice, a partir del tag empleado, este diagonal empleado, básicamente lo estamos indicando que lo busque en el tag, ¿no? En la etiqueta empleado del documento. Y en la etiqueta nombre, todos los que se llamen Daniel, pues los va a recuperar. Lo interesante aquí de esta consulta es que no me va a mostrar documentos como acá, ¿no? Sino me va a mostrar ya los datos de manera tabular, ¿ok? Como si estuvieran almacenadas en tablas, ¿no? Entonces, pues eso nos ahorra como developers un montón de trabajo. Una pregunta. Ok, sí, adelante. El diagonal empleado se supone que es la parte superior, ¿no? Ah, este tag, así es. Nos está haciendo referencia a uno de los tags del XML, ¿ok? ¿Y no importa su jerarquía? Aquí puedes poner una jerarquía, por ejemplo, si hubiera más tags hacia abajo, pones otra diagonal, ¿no? Para ir avanzando en la jerarquía, hacia abajo. Vale. Ok, así vas avanzando en el documento, ¿ok? Entonces, nos podríamos pasar, digamos, todo el semestre aprendiendo bases de datos combinadas con XML, ¿no? Hay toda una área, ¿no? Del estándar SQL que se dedica a trabajar con este tipo de datos, ¿no? Inclusive hay un estándar, ¿no? Hay un estándar que es el estándar SQL XML, ¿ok? En este estándar se definen todo el lenguaje, ¿no? Todas las funciones, toda esta estructura que aquí se ve, ¿no? Para poder manejar el documento. Entonces, de aquí también la idea que le agreguen ahí a su tarea, este otro, esta definición, ¿no? El estándar es XML, más bien el estándar de SQL para documentos XML. Entonces, es bastante interesante, ¿no? ¿Cómo se... aprender cómo se maneja todo esto? Porque les digo, en la industria se ocupa mucho esta parte, ¿no? Y nada más para cerrar este concepto, por ahí hay otra tecnología que se utiliza justamente para intercambiar o para conectar dos sistemas que inclusive puedan estar programados en lenguajes muy distintos, ¿no? Por ejemplo, aquí Amazon pudiera estar programado en, qué sé yo, no sé, a lo mejor en empleando una arquitectura o tal vez aplicaciones empresariales, tal vez, no sé, en Java, no sé, o en algún otro lenguaje, ¿no? El banco puede estar programado en otro lenguaje, no sé, este, en COBOL, ¿no? No sé, este, esos son lenguajes que luego utilizan los bancos, ¿no? Etcétera. O sea, a pesar de tener tecnologías tan distintas, ¿no? Y lenguajes diferentes, pues, perfectamente se pueden comunicar. Otro ejemplo que les puedo poner donde, pues, sí me tocó trabajar bastante. Por ejemplo, en el IFE, en el INE, tienen su sistema que produce las credenciales, ¿no? Este, y de unos años para acá, en las credenciales se empezó a incorporar la CURP, ¿no? Ustedes lo ven en su, en su credencial para votar, aparece la CURP. ¿Cómo, quién creen que realmente genera la CURP? ¿Creen que el IFE o el INE genera la CURP? No, no es el registro civil. ¿Quién creen que es el responsable de la base de datos de la CURP aquí en México? ¿El registro civil? ¿El registro civil? No. No, no es el registro civil. Interactúa, ¿no? Con el registro civil, pero no es el registro civil. ¿El secretario de Gobernación? Ajá, pero hay por ahí una dependencia un poco más hacia abajo. ¿Ubican a RENAPO? Registro Nacional de Población. Ese mero. El Registro Nacional de Población es el que tiene a su cargo esta pequeña basecita de datos. ¿Se imaginan cómo estará de tan grande que está? ¿No? Entonces, el detalle es que el INE tenía la tarea de imprimir su CURP en la credencial. Sería incorrecto que el INE tuviera su propia base de datos de la CURP, ¿no? Porque ya existe una dependencia de gobierno que lo hace. Entonces, ¿qué creen que se hizo para poder, digamos, hacer esto posible? El INE, cuando se están procesando las credenciales, le dice a RENAPO, Oye, RENAPO, necesito que me valides esta CURP, ¿no? Puede ser que le mande una CURP para que la valide y ver si existe, ¿no? Y que coincida con el ciudadano que quiere obtener su credencial, ¿ok? Entonces, tiene que interactuar con el sistema de RENAPO para poder validar las claves, las CURPs, ¿no? Y poderlas incorporar a la credencial. Entonces, nuevamente, estos dos sistemas, ¿con qué lenguaje creen que se comunican? XML, ¿ok? Y para poder conectar a dos sistemas, por ahí hay una tecnología, hay una, este, herramientas que se utilizan. ¿Alguien sabe cómo, con qué concepto, con qué herramientas se comunican dos sistemas? ¿Nadie? ¿Han oído hablar de los famosísimos servicios web? Las API. Web services, ok. Hacen uso de varias APIs, ¿no? Pero el concepto en sí de web service, ¿alguien lo había escuchado antes? Sí. Este concepto también es muy, muy importante en el mundo de la ingeniería de software. Un servicio web, pues, es una tecnología, ¿no? Una herramienta que nos permite, básicamente, hacer posible la comunicación. Entonces, el uso de web service es el mecanismo que utilizan los sistemas para poder intercambiar mensajes. ¿Por qué se le llaman web service? Porque, en realidad, hacen uso del protocolo HTTP, o sea, el mismo que se utiliza en internet, para poder comunicar sistemas. La ventaja de utilizar este protocolo es que corre en puertos que casi siempre están abiertos, porque aquí es donde los mismos protocolos que se utilizan en el internet. Entonces, permiten comunicar los sistemas que son totalmente heterogéneos, ¿no? Sistemas muy distintos pueden ser conectados con un web service. Entonces, esto también es algo que se utiliza hoy en la industria del software con alta frecuencia, ¿no? Bueno, entonces, otra variante justamente de los servicios web es, hoy en día, también el uso de documentos JSON es muy, muy frecuente. ¿Ubican lo que es el formato JSON? Sí. ¿No? Ok. Sí, eso sí. Es como que más común para ustedes, ¿no? Sobre todo por la cuestión de, hoy en día muchos sistemas también se comunican, ya no con XML, sino con JSON. Ok. Sobre todo, a lo mejor con las APIs de Google, no sé si han usado, o trabajado, programado con las APIs de Google, que le piden información a Google, y Google se la regresa en documento JSON, ¿no? ¿Alguien ha trabajado con esto? ¿Quién me platica un poquito de ello? Con el API de mapas. Con el API de mapas, con Google, ¿no? Con Google Maps, ¿no? Es muy común, sobre todo en aplicaciones móviles, ¿no? Este, a desarrollar aplicaciones que utilizan ubicaciones, ¿no? Este, etcétera, etcétera. Entonces, al igual que en XML existe ya un estándar, ¿no? Que ahora, si aquí existe el estándar SQL XML, ahora existe también el estándar, ¿qué? SQL JSON. Ok. Entonces, las bases de datos relacionales ya tienen el soporte para manejar, así como manejan documentos XML, también ya pueden manejar documentos JSON. JSON, ¿ok? Entonces, tal cual, tal cual el documento JSON como ustedes lo ubican. Por ejemplo, vean, este es un pequeño ejemplo de cómo en una base relacional podemos guardar, este sería, seguramente están familiarizados ustedes con un documento JSON, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan cómo es un documento JSON? JSON no es un documento, es un formato muy sencillo en donde está formado por una llave y un valor, ¿no? Entonces, tal cual así el documento JSON lo pueden manejar, ¿no? Igual, la ventaja de estos documentos es que nosotros con SQL podemos consultar datos que estén al interior del documento. Vamos a ver este pequeño ejemplo, dice, esta tabla está guardando el detalle de una orden de compra, ¿no? Lo que les comentaba, por ejemplo, el ID de la orden, la fecha de la orden y la lista de productos que tiene esa orden de compra. Entonces, pero esta lista de productos, vean que a nivel de base de datos se guarda como una cadena, pero en realidad lo que va a contener es un documento JSON. Vean que aquí la base de datos, esta es una restricción, ¿se acuerdan que comentamos el concepto de restricción? Aquí le podemos decir a la base de datos que valide que la cadena que le vamos a pasar valide que sea un documento JSON válido. Entonces, la base de datos va a analizar la cadena y va a revisar, va a parsearla y va a asegurarse que el documento JSON esté bien formado. Entonces, en este documento, vean, le estamos pasando aquí todo lo que sería el documento JSON, ¿no? Por ejemplo, el número de orden, alguna referencia y después vienen ya los datos del cliente, ¿no? El usuario, este, a lo mejor de la tienda donde está comprando. Aquí algunas otras instrucciones para hacer la entrega de su orden de compra, ¿no? Otras, algunas otras instrucciones y aquí ya viene la lista de productos que sería un arreglo de productos, ¿no? Aquí en JSON se acordará, ¿no? Los arreglos se ponen con corchetes y aquí adentro ya vendría, ah, pues compré una laptop, compré una tablet, compré bla, 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 todo es, todos los productos, ¿no? Entonces, esto tal cual se guarda así y vean, por ejemplo, cómo podría ser una consulta que intenta acceder a este documento, ¿no? Por ejemplo, selecteo.productos.referencia. En este caso, esta instrucción está intentando hacer la consulta de uno de los atributos del documento JSON, ¿no? Por ejemplo, en este caso, está intentando acceder a este dato, ¿no? Entonces, vean, empezamos por, digamos, el documento raíz, después viene con el elemento productos, que sería este, todo en sí, todo este, este, este elemento más bien. Y dentro de este elemento debería de haber acá un, un atributo que se llame referencia, ¿no? Entonces, se utiliza la anotación punto para navegar entre, entre el documento, ¿no? Y, pues, de la tabla detalle, y aquí le pone el deo para hacer referencia, ¿no? Al documento. Entonces, algo similar a como lo utiliza XML, ¿no? Podríamos nuevamente pasarnos un buen ratote estudiando todo el estándar, ¿no? Hay un estándar también para XML, para JSON, perdón. ¿Ok? Entonces, como pueden ver, hay mucho que aprender, ¿no? Realmente, aquí nuestra asignatura es un curso básico, pero podemos profundizar en todas estas áreas, ¿no? En JSON, en XML, ¿no? Este, entonces, todo este soporte ya lo brindan los manejadores relacionales, ¿no? Muy bien. ¿Alguna pregunta de esto hasta aquí? No. ¿Todo bien? Bueno, nos vamos a seguir viendo después. ¿Qué más tenemos? El siguiente concepto, ¿no? Bases de datos multidimensionales, ¿no? ¿Qué es eso de una base de datos multidimensionales? Bueno. Igual, seguimos dentro del contexto de las relacionales, ¿no? Así como vimos soporte de XML, soporte de documentos JSON. También en las bases relacionales se agrega el soporte, sobre todo, para hacer analítica de datos. Hemos platicado de lo que es el análisis de datos, ¿no? La importancia también que tiene analizar datos. Entonces, en el área de analítica también es un área muy, muy grande a la que pudieran dedicarse toda su vida, ¿no? Y, de hecho, viene de aquí la pregunta, ¿no? ¿Alguien tiene la inquietud o le llama la atención profundizar en el área de análisis de datos? ¿O alguien tiene inclusive la idea de, no les surgió por su mente alguna vez cambiarse a la carrera nueva, a la de ciencia de datos que está en el área? ¿Alguien o alguien ha hecho solicitud o piensa hacerlo? ¿O por lo menos les llamó la atención? ¿No? Se ve interesante, pero... Se ve buena, ¿no? Pero dicen, mejor aquí me quedo en computación. Sí. Bueno. Me gusta aquí. Les gusta ingeniería, está bien. Pero esa área es muy, muy interesante también, o sea, al grado de que ya surge una carrera, ¿no? Ahora, el hecho de combinar esa área, ¿no? Hay áreas de interés muy interesantes, ¿no? ¿Alguien sabe qué áreas abarcan la parte de data science? No, de ciencia de datos. Inteligencia artificial, ¿no? Imagínense combinar las áreas de inteligencia artificial, ¿no? Combinar las áreas de bases de datos, ¿no? Obviamente. Y entran otras áreas que pueden ser las áreas de estadística, por ejemplo, ¿no? Todas estas áreas trabajan en su conjunto para justamente llegar al objetivo que platicamos al inicio del curso, ¿no? Que es a partir de un conjunto gigantesco de datos, ¿no? Encontrar conocimiento. Pero este conocimiento ya va muy a fondo, ¿no? Ya no nada más es aplicar algoritmos sencillos, sino aplicar estas áreas para todavía encontrar conocimiento mucho más a fondo, ¿no? Y inclusive hacer predicciones mucho más a fondo, ¿no? Entonces, a lo largo del tiempo, esto no es nuevo, ¿no? A lo largo del tiempo esto ha existido, ¿no? Este, digamos en tiempos no muy lejanos, ¿no? ¿Qué es lo que ocurría? Nosotros se contaba con una base a dos típicamente OLTP. ¿Se acuerdan que estos son transaccionales donde se mueven mucho los datos? Aquí típicamente hay un nivel de normalización alto en donde las tablas están divididas, ¿no? Con cierto nivel, típicamente nivel 3, cuyo objetivo es atender transacciones, ¿no? Y minimizar obviamente redundancias. ¿Por qué? Porque el objetivo de esta base es el movimiento de datos. Entonces, pero el detalle es que toda esta información que está aquí almacenada, ¿no? Es el punto de entrada para hacer análisis, ¿no? Si queremos hacer análisis, pues obviamente de aquí nacen los datos, ¿no? Para hacer analítica. El detalle es que procesarlos o hacer analítica teniendo los datos tan, tan, tan divididos, se complica, ¿no? Se complica por la cantidad de consultas que hay que hacer y a veces por el volumen de datos. Entonces, por eso es que surgieron los sistemas OLAP, ¿no? Que también los comentamos en su momento. Que básicamente lo que se hacía era hacer un proceso inverso, ¿no? Si aquí tenemos un nivel 3 de normalización, acá lo bajamos a un nivel 1 a veces, ¿no? Entonces, lo que ocurría es que se aplicaba aquí un proceso que le llaman ETL, ¿no? ETL son las siglas de extracción. O sea, es decir, vamos a extraer los datos de la OLTP. Vamos a aplicarle un proceso de transformación. Y después los vamos a cargar, por eso de aquí de loading, en una base de datos especial para hacer análisis. Entonces, para entenderlo de una manera simple, aquí, en lugar de tener tablas muy, muy, muy divididas, pues ahora aquí vamos a tener tablotas, ¿no? O sea, tablas muy grandes que van a contener un montón de datos de aquí, ¿ok? Entonces, de aquí es de donde viene un poquito la idea de una base multidimensional, ¿no? No es que esté en 3D, ¿no? Y una cosa así que la base esté así como que una cosa así media loca, ¿no? Sino más bien que los datos se pueden transformar de distintas maneras, ¿no? Aquí ya no me importa tanto que haya redundancia, ¿no? Típicamente en estas tablas hay un nivel alto de redundancia. Pero no me importa por qué, porque como comentamos al inicio del semestre, estas bases de datos ya prácticamente nadie las modifica. Son bases de datos fijas, quietas. Entonces, no me importa que a lo mejor estos mismos datos los transformemos con diferentes, desde diferentes puntos de vista para facilitar la analítica. Imagínense, por ejemplo, aquí que se guarda todas las ventas de una tienda de autoservicio, ¿no? De Walmart, por ejemplo. Entonces, Walmart puede decir, ok, voy a almacenar los datos, pero desde diferentes perspectivas para hacer analítica. A lo mejor aquí los datos los guarda por región, ¿no? Vamos a guardar cómo están las ventas por región y las vamos a almacenar aquí. A lo mejor aquí en esta tabla las guarda por este... ¿Qué les gusta? Por tiempo, ¿no? Por temporada. Vamos a ver cómo van nuestras ventas por temporada, ¿no? Y entonces, se empiezan a guardar los datos, a almacenarlos desde diferentes perspectivas, ¿no? Inclusive, podemos generar tablas más grandes todavía en donde se guarden los datos, ¿no? Desde diferentes perspectivas en la misma tabla. Por región, por tiempo, todo almacenado en la misma tabla. Entonces, esto nos da una cierta idea de que en una misma tabla podemos ver los datos de perspectivas distintas, ¿no? Por región, por tiempo, por... A lo mejor por producto, ¿no? Vamos a guardar nuestros datos por producto. Entonces, eso me da una especie de idea de que los datos se guardan como si fuera un cubo. Es decir, aquí voy a dibujarles un cubo con mucha imaginación. Pensen que esto es un cubo. Y no es otra cosa. Ya me salió muy feo este cubo. Este no. ¿No? Entonces, los datos... Cada una de estas tablas que les estoy comentando es como si me representaran una cara del cubo, ¿no? Por ejemplo, cada dimensión que le llaman. Por ejemplo, aquí se guardan los datos por región. Aquí se guardan por tiempo. Entonces, me da la impresión de que cada cara del cubo me representa una perspectiva distinta de los datos, ¿no? Aquí por región. Aquí a lo mejor por tiempo, por temporada. Acá en esta otra cara. A lo mejor por tipo de producto, qué sé yo, por año, por mes, etc. Entonces, eso me da la impresión de que si giramos el cubo, si hacemos que el cubo gire, vamos a poder... Cada cara del cubo cuando gire me va a mostrar una perspectiva distinta de los datos. Esa es, digamos, la analogía que le hicieron con un cubo. Pero en realidad, ya en la parte técnica, ya es básicamente tener distintas tablas o inclusive una misma tabla, organizadas de tal manera que la analítica me puede dar conocimiento desde distintos puntos de vista, ¿no? Que le llaman dimensiones, ¿no? En la facultad hay asignaturas que se encargan todo el semestre a revisar estas técnicas, ¿no? A revisar estas técnicas de transformación de datos, de carga de datos y aplicar distintos algoritmos, ¿no? Dentro de los algoritmos pueden hacer... Puede haber distintos tipos, ¿no? Algoritmos que encuentran conocimiento y algoritmos que inclusive predicen, ¿no? Qué es lo que va a ocurrir con base a lo que hay aquí almacenado. Entonces, esa idea es a lo que se refieren las bases de datos multidimensionales, ¿no? Hacer un rediseño de una base de datos, pero ahora desde el punto de vista de la analítica, ¿no? Como pueden ver aquí, vamos a guardar todas nuestras ventas de nuestros productos, pero las vamos a organizar por categoría, por periodo, o por sucursal, o por lugar. Entonces, eso hace que a nivel lógico se generen unas tablas gigantescas, ¿no? Normalmente tienen alta redundancia, pero ahí ya no me importa porque ya no se van a modificar, ¿ok? Entonces, esta es la base para áreas como son Business Intelligence, son las áreas que ya con tiempo atrás se han dedicado a revisar o implementar toda esta parte de la analítica, ¿no? Y el objetivo es el mismo, ¿no? La cuestión de descubrir conocimiento para poder hacer toma de decisiones, ¿no? ¿Sí les platicaba a ustedes la idea de los pañales y las cervezas? Creo que sí, ¿no? ¿Se acuerdan de ese ejemplo? Ah, sí, pero... Sí. Entonces, esa es la idea mucho de la analítica, ¿no? De poder llegar a conclusiones de ese tipo, ¿no? A predecir o a encontrar conocimiento para que empresas puedan mejorar sus ingresos, ¿no? Estrategias de marketing, estrategias de negocios, etcétera. Y todo eso sale, todo eso está fundamentado, ¿no? Está sustentado a partir de la analítica, ¿no? Por ejemplo, no es nada más así de... Ah, pues vamos a abrir una nueva tienda, ¿no? Y dónde la ponemos, ¿no? Ah, pues a ver dónde encontramos lugar, ¿no? O sea, se imaginan todo el área de negocios que se tiene que ejecutar para decidir si igual abre o no una nueva sucursal, ¿no? Tiene que ser un montón de estudios para ver si es factible, ¿no? Porque no va a invertir. O sea, poner una nueva tienda, pues no es así de... De un día para otro, ¿no? Y se gasta mucho, ¿no? Entonces, todo eso fundamento, pues, sale de aquí, ¿no? Gran parte de ella, de la analítica, ¿no? Entonces, esto les comentaba, ¿no? En este tipo de bases de datos se forman tablas gigantescas y nos da la visión de que estamos trabajando con un cubo, ¿no? Entonces, básicamente a eso se refiere esta área, ¿no? Entonces, igual se podrían dedicar todo el tiempo a hacer analítica, ¿no? El área de Business Intelligence también es muy, 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 muy grande, ¿no? Bueno, dudas de esto más o menos, ¿entendió? Vamos a platicar ahora entonces de un término que seguramente lo han escuchado y no sé si les ha causado inquietud, el famoso término de Big Data, ¿no? Platíquenme qué han oído de este término, ¿no? ¿Qué creen que sea esto? ¿A qué se refiere? Big Data, cuando empezamos, por lo pronto, cuando hablamos del término Big Data, pues, hablamos de qué, de muchos datos, ¿no? Sí. ¿Qué han escuchado, qué han oído de este tema? ¿O en qué se usa? ¿Con qué se come o qué? Pues, grandes volúmenes de información. Grandes volúmenes, pero bien, es lo que nos viene a la mente, ¿no? Pero va más allá, ¿no? Es esta manera también de recopilar, procesar, utilizar, interpretar la información que se recaba por distintos medios. Es correcto, o sea, no nada más es el volumen, sino todo lo que hay en su entorno, ¿no? Bueno, esta parte de analítica ha sido tan, tan atractiva, sobre todo, pues, para grandes empresas, ¿no? Este, que quieren ser, que quieren más y más y más, ¿no? Que quieren tener más y más beneficios. Entonces, al darse cuenta de los beneficios que ofrece la analítica de datos, ¿no? Pues, entonces, surge la necesidad de tratar de captar cada vez y más y más datos con tal de descubrir más conocimiento, ¿no? Entonces, surge la necesidad cada vez más frecuente, ¿no? De administrar y ser capaces de atender más y más datos, ¿no? De captar más y más y más datos, sobre todo, pues, hoy en día la competencia está buena, ¿no? Entre, entre empresas, en cuanto a cuestión de crecimiento, ¿no? Este, entonces, la necesidad de captar más datos hace que, pues, las bases que tengan estas empresas empiezan a crecer a una velocidad impresionante, ¿no? Y, por lo tanto, sus sistemas necesitan de nuevos requerimientos, ¿no? Ser capaces de captar un mayor volumen de datos y, por lo tanto, cuidar el desempeño, ¿no? Que sean capaces de procesar cada vez más datos sin comprometer cuestiones como de desempeño, escalabilidad y, sobre todo, que los costos no se eleven, ¿no? Porque, obviamente, implementar un sistema que tenga esas capacidades, pues, no esté a gratis, ¿no? Entonces, de ahí es donde surge, por ahí, un fenómeno conocido como Big Data, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué requerimientos surgen? Dice, imaginar almacenar y analizar cada clic y cada actividad que realiza un cliente en un sitio web. No sé si se han, de repente, notado cuando están, de repente, ahí navegando en el internet. Imagínense que, de repente, no sé, están interesados en comprar, ¿qué les gusta? Una laptop, ¿no? Porque su profesor, loco de bases de datos, les dejó instalar un manejador y resulta que ya su maquinita no les aguanta. Entonces, deciden comprar una laptop, ¿no? Y, de repente, no sé, se mete en alguna tienda, algún sitio web que vende laptops. Y no se han fijado que, no sé, a los 10 minutos, 5 minutos que ya dejan de buscar, no sé, se meten a sus redes sociales, ¿no? O se meten a ver sus correos de Gmail y les empieza a aparecer publicidad de laptops. No sé si se han percatado de eso. Sí. Sí, siempre. Siempre. Busco algún producto en Amazon o algo así. Buscas un producto en Amazon, buscas un producto, no sé, en la página de OfficeMax o buscas un producto en Xtienda. Ajá. Y ya después dices, bueno, y no sé si han preguntado, bueno, ¿qué pasó aquí, no? Porque ahora ya todos los sitios me están recomendando laptops, ¿no? O sea, ¿qué tiene que ver el sitio de Amazon de repente con que me meta Gmail y esté revisando mis correos y, pum, me sale ahí un banner de laptops, ¿no? Descuento en no sé qué, ¿no? Entonces, ¿se imaginan todo lo que ocurre detrás de escenas para que eso sea posible? O sea, hay un procesamiento impresionante que se hace para que justamente la información específica y la información precisa le llegue a ese usuario, ¿no? O sea, no somos los únicos que estamos navegando en la red, ¿no? Imagínense cuántos usuarios están haciendo lo mismo y qué es lo que se tendría que hacer para que a cada usuario le aparezca la publicidad adecuada, ¿no? Entonces, eso se logra mucho con estas áreas, ¿no? De que en tiempos muy, muy cortos, ¿no? Seamos capaces de analizar una cantidad impresionante de datos. O sea, imagínense cuántos clics van a estar generándose en el internet, ¿no? Y que en tiempo muy corto, porque, pues, ¿cuánto tiempo pasa para que ustedes cambien de página, no? Y en qué tiempo tan corto estos sistemas son capaces de hacer la analítica y poder concluir o determinar qué publicidad son las que, las adecuadas, ¿no? Para que, pues, obviamente, toda esta publicidad, pues, es un negocio redondito, ¿no? Entonces, es una serie de requerimientos muy altos, ¿no? Por primero, tener la capacidad de captar toda esta barbaridad de datos que se están produciendo cuando simplemente una persona navega, ¿no? Y por el otro lado, la capacidad de los sistemas para almacenar. Y no nada más almacenar, ¿no? Sino también para hacer procesamiento que prácticamente es en tiempo real, ¿no? O sea, imaginar los requerimientos que implementa Facebook, YouTube o Twitter para poder, este, generar todo este tipo de publicidad, ¿no? ¿Alguien iba a comentar algo? ¿No? Ok, entonces, imaginar la capacidad de que tiene Amazon, ¿no? Para poder ofrecer sugerencias a sus clientes en diferentes sitios web, lo que les comentaba, ¿no? Hemos platicado un poquito de lo que es el Internet de las cosas, ¿no? Ahora, imagínense toda la cantidad de datos que van a producir todos los dispositivos con los que queremos conectarnos, ¿no? Este, entonces, de ahí es donde surge este fenómeno, ¿no? Entonces, la forma en la que los datos surgen y se administran hoy en día, ¿no? Producen requerimientos muy, muy, muy diferentes, ¿no? Nuevos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué requerimientos han surgido? Incremento considerable, ¿no? Del volumen de la información almacenada. O sea, hoy en día, empresas están interesadas en almacenar terabytes, ¿no? Imagínense terabytes por día o por horas, ¿no? Imagínense que, este, en una o dos horas ya tenemos un nuevo tera, ¿no? O sea, nosotros somos felices con nuestro superdisco duro de un tera, ¿no? Almacena ahí en nuestra laptop. Y con ese nos alcanza para toda la vida, ¿no? Prácticamente. Pero ahora imagínense tener, se imaginan ustedes que tienen una empresa y que pasa una hora y ya tienen un nuevo tera. Pasa otra hora y ya tienen otro nuevo tera, ¿no? Y dicen, bueno, ok, tengo la capacidad para almacenarlo, pero ahí no acaba el asunto, ¿no? Así como tengo la capacidad para almacenarlo, ahora debo de tener la facilidad, ¿para qué? Pues para hacer consultas, ¿no? De nada me sirve que los almacenes y nunca los uso. Y obviamente de forma simple y eficiente. Necesidad de distribuir el procesamiento a través de clústeres para mejorar el desempeño y escalamiento horizontal. ¿Alguien ha escuchado este término también muy utilizado hoy en día del escalamiento horizontal? ¿Se trata de poder hacer las tareas? Ajá. Es correcto, es decir, hoy en día, bueno, miren, les platico rápidamente. A lo largo del tiempo, el procesamiento, sobre todo en el área de basato, se basaba mucho en el concepto de servidor. Nuestra basato se está en un servidor. Aquí está nuestra base. ¿Qué sucede si nosotros de repente queremos crecer? Nuestra empresa le ha ido bien, ¿no? Ya tenemos ganancias, ya hemos crecido, ¿no? Empezamos con un, este, a lo mejor hasta llegando a la empresa en transporte público, ¿no? Y ya hasta ahora ya nos compramos nuestro cochecito, ¿no? Ya creció la empresa y todo. Pero nuestra base también ha crecido, ¿no? Entonces ya con nuestra solución de hardware ya no nos aguanta, ¿no? Que es lo que normalmente hacían las empresas cuando querían crecer. En términos de la base de datos. ¿Comprar un servidor más grande? Comprar un servidor más grande. Pero eso de comprar un servidor más grande era decirle a una empresa, este, oye, empresa, ya necesito crecer. Entonces necesito que le agregues más qué cosa a mi server. Más memoria, ¿no? Más discos, ¿ok? Y más procesadores, ¿no? Entonces, en realidad lo que se hacía era a nuestro mismo servidor agregarle más capacidad de cómputo. Entonces, lo que pasaba es que este servidor crecía, digamos, por eso se le llama crecimiento vertical. Porque eran los clásicos referees, ¿no? Los servidores que lo que hacían era agregarle más y más capacidad de cómputo. Pero, digamos, el hardware era prácticamente lo mismo, ¿no? Solamente aumentaban sus capacidades. Entonces, eran los típicos referees que hay en los sites, ¿no? ¿Alguien ha tenido la oportunidad de entrar a un site donde están los servidores así grandes y demás? ¿No? No. Es toda una experiencia, entrar a un site. Por ejemplo, en las épocas de verano, entrar a un site en el verano es muy agradable porque está muy fresquecito. Entonces, los servidores tienen que estar a una temperatura muy particular. Pero en invierno, ¿no? En invierno, ¿qué ocurría? También era grato entrar porque era al revés, ¿no? Nos salíamos del site y nos daba mucho frío, ¿no? Y entrábamos al site y ya estábamos calientitos. Entonces, eso es lo que... Las bases de datos relacionales se acoplan muy bien a estos esquemas, ¿no? A lo largo del tiempo. Esto era lo clásico. Pero bueno, viene este fenómeno de Big Data y entonces imagínense implementar esos requerimientos que acabamos de ver con este tipo de escalamiento. ¿Cuál es el principal problema que creen que tiene esta arquitectura? Constantemente tendría que estarse aumentando la potencia del servidor. Y eso, pues, genera costos que no son factibles. Exacto. El principal problema es que esto es demasiado caro. Demasiado caro. Porque aquí dependemos de empresas que se dedican a darle mantenimiento a estos monstruos. Entonces, las empresas decían, no, sabes que esto está muy caro. No nos conviene. Por otro lado, imagínense qué pasa. Esto normalmente es un solo sitio geográfico. ¿Qué pasa si este sitio se llega a caer? Se inunda, no sé, ya ven que hoy en día las inundaciones están al día. No sé, se inunda, no sé, el popo hace erupción y le cae una piedra y se cae el falto, ¿no? Entonces, imagínense, ¿no? ¿Qué va a pasar aquí? Bien, entonces, lo que se le llama como el escalamiento horizontal. En el escalamiento horizontal es las empresas que dijeron, ¿sabes qué? ¿Qué te parece si mejor nos vamos a la plaza de la computación? ¿No? Seguramente han ido a la plaza de la computación, ¿verdad? Sí. ¿O alguien se ha armado su propia computadora? Ya ni si os ha hecho eso, ¿verdad? Armado, no, pero sí la he desmontado entera. Dice, la laptop sí la he armado, pero, y la he desarmado y luego ya no me queda, ¿no? Pero bueno. Y luego me sobran tornillos, ¿no? Sí, entonces, nunca les ha pasado que ya arman su laptop y, ay, ¿esta piecita de dónde era? ¿Quién sabe? Y tíralo, ¿no? Entonces, resulta que las empresas dicen, vamos a la plaza de la computación y mejor vamos a comprar muchas maquinitas, ¿no? Armadas, esas sencillitas, ¿no? Que no nos cuestan tanto. Y lo que hacen es, entonces, generan este, un mundo de maquinitas, ¿no? Máquinas y máquinas y máquinas. Entonces, ahora sí que aplican el dicho que dice divide y vencerás, ¿no? O la unión hace la fuerza. Entonces, en un escalamiento horizontal está formado por máquinas que son realmente muy baratas de mantener y de construir y las interconectan. Entonces, esta arquitectura me permite justamente implementar estos nuevos requerimientos. Obviamente a costos mucho menores que esto, ¿ok? Y me pueden ofrecer una capacidad inclusive mucho mayor que un escalamiento de este tipo. Y entonces, aquí es donde nace el concepto de clúster, ¿no? El clúster, la idea es un conjunto de máquinas interconectadas que si las ponemos a trabajar entre todas, ¿no? Me pueden dar soluciones muy buenas, muy interesantes. Entonces, el detalle con las bases relacionales es que esta arquitectura ya le cuesta un poquito a las bases relacionales, porque no es, no, originalmente no nacieron pensadas para atender este tipo de arquitecturas, ¿no? Hoy en día ya han salido nuevas tecnologías, se han adaptado, ¿no? También ya podemos usarlas aquí, pero ¿qué bases de datos creen que fueron las que surgieron y ya nacieron con esta arquitectura? Ahí por ahí se oye ruido, ¿no? Un poco de ruido. Ah, creo que ya. ¿No? ¿Se acuerdan qué bases de datos? Las. Las famosísimas. Bases de datos de tipo. No SQL. No SQL, ¿ok? Que ahorita platicamos de ellas. ¿Ok? Estas sí ya desde que nacen ya traen la idea, ¿no? Ya traen la funcionalidad, los requerimientos para atender a este tipo de arquitecturas, ¿no? Ahora, en términos de datos, cuando nos pasamos a esta arquitectura, ¿qué creen que le ocurra a nuestra base de datos si quisiéramos pasarnos a este tipo de arquitecturas? ¿Qué creen que tendríamos que hacer? Estaría fragmentada. Exacto. En los equipos. Ahora tenemos que tener una base de datos distribuida. Cada uno de estos equipos va a tener una base pequeñita, ¿no? Pero imagínense tener aquí nuestros datos ahora distribuidos así. ¿Ok? Entonces, no por algo hay una asignatura que se llama base de datos distribuida, ¿no? Y nada, un profesor también bien loco, ¿no? Entonces, este, es bastante interesante también aprender cómo hacer diseño de esta manera, ¿no? ¿Ok? Entonces, las bases, podemos hacer distribución de las relacionales, pero también se complica. Entonces, pero aquí obviamente están estos manejadores, ¿no? Bueno, entonces, eso me refería con escalamiento horizontal y vertical, ¿ok? Entonces, bueno, sigamos analizando. Entonces, como pueden ver, la parte de Big Data no nada más es tener la capacidad de almacenar, sino todo lo que implica, ¿no? Entonces, por ahí surgió inclusive una lista de requerimientos que está curiosa, porque le llamaron las famosas 4Vs. ¿Por qué Vs? Porque vean los requerimientos, ¿no? Necesito tener capacidad de volumen. Necesito requerimientos para tener velocidad para procesar. Necesito también ser capaz de almacenar una variedad de datos diferente. Ya no me voy a conformar con simples formatos tabulares, ¿no? Es decir, necesito ahora variedad de datos o diversidad de datos, ¿ok? Y, obviamente, necesito que todo eso me genere valor. Me genere, pues prácticamente, esto se traduce a, pues ya saben a qué se traduce, ¿no? ¿Ok? A que nos podamos, podamos incrementar nuestros ingresos prácticamente, ¿no? Entonces, básicamente Big Data es una combinación de todos estos requerimientos. De ahí de donde surgió las famosas, las famosas 4Vs del Big Data, ¿no? Entonces, a nivel general Big Data se refiere a un movimiento que surge para encontrar nuevas y mejores formas para administrar grandes cantidades de datos. Y al mismo tiempo ofrecer un alto desempeño, escalabilidad y, sobre todo, a costos razonables. Entonces, es un área que constantemente está tratando de encontrar y mejorar y mejorar todos estos requerimientos, ¿no? Entonces, ya hablamos un poquito de volumen, ¿no? Este, imagínense, por ejemplo, ¿no? Un simple avión puede generar 10 terabytes en 30 minutos, ¿no? Entonces, imagínense la cantidad de datos que se almacenan en toda una red de aerolíneas, ¿no? Entonces, aquí, pues ya estamos hablando ya de cosas más allá de un simple tera, ¿no? Ya estamos hablando de terabytes, de terabytes para abajo, ¿no? O sea, lo que le sigue de teras, ¿no? Petabytes, zabytes, zabytes y hasta este concepto, ¿no? ¿Hasta dónde se sabían ustedes que existía? Hasta el petabyte, ¿no? Pues ahí vamos hacia abajo, ¿no? Fíjense, aquí ya inclusive ya vamos del terabyte para abajo, ¿no? Después, si un tera es 10 a la 12, ya está 10 a la 15, 10 a la 18, 10 a la 21, 10 hasta 10 a la 24. Imagínense, aquí vienen un billón de terabytes ya. ¿Ok? Entonces, bueno. Eso es nada más ahí para que se vean más o menos cómo vamos, ¿no? Aquí algunos datos interesantes, ¿no? Cómo ha ido el crecimiento de datos a lo largo de los años, ¿no? En el año 2000, en el año 2000 estábamos a los 80 teras, ¿no? Entonces, en el año 2020 vean cómo estamos más o menos aprox. ¿Ok? Entonces, ¿cuántos datos en un día, no? Aquí hay unas cifras interesantes y está que estas cifras ya están viejitas, ¿no? Ya tienen sus años. Entonces, imagínense, ¿no? Datos en un día que recopilan ciertas empresas, ¿no? 7 teras, ¿no? Creo que es poco. 200 teras en el caso de Facebook, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, nada más para que se den cuenta de los requerimientos del volumen, ¿no? La velocidad, lo que les comentaba, ¿no? El ejemplo de la publicidad, ¿no? Tenemos que ser muy, muy veloces para procesar esta barbaridad de datos. Porque si no, nos comen el mandado, ¿no? O sea, ¿de qué me sirve que estos estaban viendo una laptop y de aquí a un mes ya les aparece la publicidad de la laptop, ¿no? En el sitio. O sea, ya después de un mes, ¿ya para qué quiero la laptop? O sea, a lo mejor ya en un mes ya hasta me compré, ya hasta la compramos, ¿no? Entonces, pues ya, de nada sirve si nos tardamos en hacer la analítica, ¿no? La variedad y diversidad es algo que también quisiera comentar un poquito, ¿no? Hoy en día ya, sobre todo, hay diversidad en todos los ámbitos, ¿no? Y en los datos no es la excepción. A lo largo del tiempo, básicamente, se consideraban para la analítica únicamente como entrada los sistemas OLTP que aquí dibujamos, ¿no? Este, no es cierto, no era aquí, era acá, ¿no? A lo largo de los años, casi siempre la única fuente de datos para hacer analítica eran las bases relacionales, ¿no? Los datos que se generaban al día a día. Bueno, hoy con la parte del Big Data ya no nos conformamos con eso. Ahora vamos a tener fuentes de distintas naturalezas, ¿no? Y surge esta clasificación, no sé si también escucharon de ello. Datos estructurados, datos semiestructurados y datos no estructurados. ¿Ok? Los datos estructurados, digamos, es lo que típicamente siempre ha estado a lo largo del tiempo, ¿no? ¿Qué significa que sean estructurados? Que básicamente dicen, dice aquí, ¿no? Tienden a ser relativamente bien definidos a través de un esquema. El concepto de esquema se refiere a que estos datos pueden ser estructurados, ¿no? De manera homogénea, ¿no? Tienen una estructura bien definida. ¿Ok? Por ejemplo, un ejemplo de un esquema es el que vamos a ver en el curso, que es el modelo relacional, ¿no? Al decir que pueden ser representados por un esquema, significa que tienen una organización bien definida, ¿no? En este caso, en el relacional, ¿cuál es ese esquema? Pues que se organizan en términos de columnas y renglones, ¿no? Un formato tabular. ¿Quién me diría un ejemplo de otro esquema que no sea este de formato tabular? ¿En qué otro formato pudiéramos almacenar datos para que caiga aquí como estructurado? ¿Podrían ser los datos que están como separados por comas? Exacto. ¿Qué es ese? ¿El formato? ¿Cómo se llama ese formato? CSV, ¿no? O CSV. Ok. CSV. ¿Es correcto? Ese sería un ejemplo de datos estructurados. ¿Por qué? Pues porque tienen perfectamente una estructura, ¿no? Separados por coma, etcétera, etcétera. ¿No? Cada renglón me representa un, como si fuera un registro de una tabla, y cada dato separado por coma es una columna. ¿Ok? Entonces, a esos también se les conoce como datos tradicionales, ¿no? Generados comúnmente por sistemas transaccionales. A lo largo de los años, la analítica prácticamente se limitaba a esta área nada más. Pero con el surgimiento de todas estas cosas que les digo, surgen conceptos como, por ejemplo, datos semiestructurados, ¿no? Los datos semiestructurados son datos generados por máquinas o sensores. Por ejemplo, pueden ser bitácoras, todos los datos que generan los call centers, ¿no? Este, datos de redes sociales, por ejemplo, este, Twitter, este, Amazon, etcétera. Bueno, Amazon no. Este, todas sus redes sociales, ¿no? Y, bueno, para entender más o menos este grupo, ¿no? Ejemplos muy, muy clásicos de datos semiestructurados son los documentos JSON y los documentos XML. ¿Ok? ¿Por qué son semi? Porque, bueno, no tienen una estructura tan rígida. Por ejemplo, nosotros podemos tener documentos JSON que, que sí tienen cierta estructura, ¿no? Porque hablamos de una llave y de un valor. Tienen cierta estructura. Pero no están, digamos, no están estructurados de una manera tan, tan estricta como para poderlos clasificar como estructurados. Porque podemos tener documentos que son completamente diferentes, ¿no? Podemos tener, agregarle el número de llaves y el número de valores que querramos, ¿no? Y pueden, podemos generar documentos completamente diferentes, ¿ok? Entonces, no tienen una estructura tan rígida. Podemos, no, nada nos, nos limita a que, por ejemplo, un documento tenga cinco atributos, ¿no? Por ejemplo, que en un documento definamos cinco atributos y que en otro documento nada más tenga uno o dos atributos. O sea, hay cierta variedad entre ellos. Entonces, por eso caen en la categoría de semiestructurados, ¿no? Resulta que para hacer analítica, pues, también resulta muy interesante incorporarlos, ¿no? Y por último están ahora los datos no estructurados. Los datos no estructurados es de plano, los datos que no tienen ningún orden, ¿ok? Ningún orden, es decir, ejemplos de ello pueden ser, ¿qué? Imágenes, audio, bitácoras sin la existencia de un esquema, ¿ok? O sea, ahí sí los datos están todos mezclados, no tienen formato, no tienen, ¿no? No tienen realmente estructura. Entonces, aquí están estos dibujitos, creo que lo ilustran bastante bien, ¿no? En esta imagen. Entonces, ahora los requerimientos de, sobre todo con Big Data es, me interesa los estructurados como a lo largo del tiempo, ¿no? Dónde están las bases transaccionales, ¿no? Nosotros estamos, en nuestro curso trabajamos en un pedacito de esto nada más. ¿Ok? Nuestro curso está aquí, en esta parte, y ya. ¿Ok? Y también nos van a interesar los semiestructurados, ¿no? Datos organizados de forma parcial. Hay un modelo de datos aquí que describe su estructura, pero no siempre existe un esquema. Es decir, no necesariamente van a estar formateados de forma homogénea. ¿Ok? Y que lo que les decía, XML y JSON. Y por último, los datos no estructurados, ¿no? Datos no organizados. No existe un modelo de datos. No existe un esquema. Por ejemplo, ahora, se imaginan también, alguien hace algunos años, pues, nunca se iba a imaginar que al hacer el análisis de un audio, de un video, pues, también podemos obtener información y, por lo tanto, conocimiento muy valioso, ¿no? ¿Qué se les ocurre que podrían aplicarle en cuanto a análisis a un video o a un audio? ¿Qué podría ser? ¿El vitrate del video? ¿El qué, perdón? Creo que se le dice vitrate a las pixeladas que tiene el video, ¿no? Ok. Pues, Shazam ocupa, bueno, con base en el análisis de los audios. O sea, por ejemplo, un audio, ahora el análisis se basa, pues, en entender qué es lo que estaban diciendo en el audio. También las imágenes, ¿no? Sí, porque tengo entendido que Telegram, por ejemplo, si pones pornografía, te censura la imagen. Ajá, ese es un caso interesante, ¿no? O sea, detectar qué objetos hay en la imagen, ¿no? Este, por ejemplo, detectar hasta en qué zona se tomó la imagen. Por ejemplo, extraer todos los metadatos de la imagen, ¿no? En dónde se tomó, a qué hora, ¿no? Y aparte, analizar en sí la imagen, ¿no? Este, los objetos, este, detectar, por ejemplo, si estaban en una calle o si estaban en una casa, ¿no? En un video ni se diga, ¿no? Por ejemplo, un proyecto por ahí que alguna vez un alumno de tesis hizo fue, se puso a analizar una, el video, por ejemplo, de las tiendas que hay en los centros comerciales. Entonces, el video lo que hacía era, lo que se hacía era analizar cuántas personas entraban a la tienda, ¿no? En un día. Y de esas personas el objetivo era determinar, de todas las personas que entran a esa tienda, cuántas entraban y salían sin comprar absolutamente nada, ¿ok? Y de esas personas, cuántas entraban y compraban algo. Están de acuerdo que eso es muy importante para la empresa, ¿no? Porque, ¿qué les diría ese análisis? Los datos de los compradores así, ¿no? Exacto, ¿no? De gente que nada más entramos a, ahora sí que literal a babosear, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos entrado a un centro comercial y salimos absolutamente igual como entramos, ¿no? Sin nada. Pero bueno, nada más vamos allá a perder el tiempo y andar ahí viendo las tiendas, ¿no? Está bien. Entonces, era interesante porque, bueno, la tecnología para usar eso, ¿no? De estar haciendo analítica en el video y determinar, ¿no? Que tenemos que analizarle al video para saber cuántas personas realmente compraron y cuántas no. ¿Ok? Entonces, eso, pues, es muy interesante hoy en día también. Es muy importante para este tipo de empresas, ¿no? Ya no nos conformamos con hacer analítica en datos almacenados de manera tradicional, sino ahora entrarle a los datos multimedia, ¿no? Al audio, al video, a bitácoras que a veces no tienen formato, ¿no? Y entonces, es también, se obtiene mucho beneficio de aquí, ¿no? Otro ejemplo es, por ejemplo, hacer analítica en los videos de los bancos para detectar, inclusive detectar delincuentes, ¿no? Pero detectar un delincuente en un video, primero es detectar la cara, ¿no? Detectar que se trata de una cara humana, detección de caras, ¿no? De caras humanas, y ya que detectaron que es una cara humana, después viene algo más complicado, ¿no? Reconocimiento facial, ¿no? El reconocimiento. Una cosa es la detección y otra cosa es el reconocimiento, ¿no? Ver que se trata de Juanito, ¿no? Entonces, pues, todo eso se incorpora, ¿no? En la cuestión del Big Data. Entonces, y si se fijan, el concepto es lo mismo que vimos al inicio del semestre. Tres etapas, ¿no? En la etapa uno, que se acuerdan que dijimos que era que la fuente de datos, de dónde obtenemos los datos, ¿ok? Y después viene lo mismo, ¿no? El procesamiento. Y al final, ¿qué obtenemos? Igual, como lo vimos en el tema uno, información. Pero obviamente este procesamiento ya va mucho más allá, ¿no? Aquí ya entran justamente las áreas de Data Science, de Inteligencia Artificial, de Estadística, ¿no? Y al final el objetivo, pues, es similar al que vimos en el tema uno, ¿no? Entonces, todo eso es lo que abarca la parte de Big Data, ¿no? La parte del valor que les comentaba, ¿no? Y el beneficio que me da incorporar estos tres universos. Entonces, ahora, procesar, ¿no? Un video, procesar un audio ya no es tan trivial, ¿no? Necesitamos mucha capacidad de cómputo para poder hacer analítica sobre estas nuevas fuentes de datos, ¿ok? Entonces, pues, eso nos lleva a lo que les comentaba, la última B, que es el valor, ¿ok? Analizar y procesar con ambos conjuntos de datos, ¿no? Revela un beneficio mayor para las empresas. Ya no nos vamos a quedar nada más con lo tradicional, sino irnos más allá, ¿no? Bueno, ahora, ¿qué han hecho entonces ahora las empresas para poder implementar esta parte de aquí? Supongamos que ya tenemos la capacidad de captar todas estas barbaridades de volúmenes de datos, pero ahora, ¿cómo rayos vamos a procesar todo ese monstruo, ¿no? De datos, ¿no? O de información que está ahí oculta, ¿no? En todas estas fuentes, ¿no? Entonces, se tienen que incorporar, ¿no? Dice aquí, el análisis de datos, ¿no? Basados en herramientas y sistemas OLAP son muy útiles y exitosas, ¿no? Pero eso ya no es suficiente, ¿no? Para realizar análisis sobre grandes cantidades de datos semi no estructurados, necesitamos hacer más cosas, ¿no? Entonces, empiezan a surgir tecnologías para darle solución a esta problemática, ¿no? Para poder analizar ahora estos tres universos de datos, ¿no? De fuentes de datos y entonces empiezan a surgir estas tecnologías que vienen en esta tabla, ¿no? Primero, incorporación de modelos y bases de datos nuevos, ¿no? Que ahí es donde entran las bases de datos en SQL, ¿no? Básicamente, basadas en documentos, basadas en clave valor. Que ahorita vamos a platicar un poco más de ellas, ¿no? Frameworks, ¿no? Para poder procesar cantidades masivas de datos, ¿no? Distribuidos en clúster. O sea, ahora necesito aquí, en esta parte, de herramientas, ¿no? De frameworks de desarrollo que sean capaces de procesar todos los datos que están en cada maquinita, ¿no? O sea, ya no puedo hacer como un programita que diga desde for igual a i, ¿no? Hasta n procesa, ¿no? O sea, ¿se imaginan cuánto me voy a tardar si hago un ciclo así? ¿No? Entonces, surgen aquí frameworks como, no sé si han oído hablar de estos conceptos. ¿Alguien ha oído hablar, por ejemplo, de Apache Hadoop, Apache Spark? ¿Nadie, nadie? Yo de Apache nada más. Oh. Ok, un poquito. Hadoop es un framework muy, muy popular, escrito en Java, que se utiliza para justamente hacer procesamiento de distribuido. Ok. Esto es muy común, también se está usando mucho en la industria. Ok. Este framework básicamente lo que hace es dividir una tarea gigantesca en tareas pequeñitas. Y entonces este framework tiene la capacidad de distribuir la tarea en clústers gigantescos. O sea, Hadoop le dice a todos sus maquinitas que están en el clúster. A ver, maquinita 1, maquinita 2. Tú te vas a hacer cargo de este procesamiento que es pequeño para que puedas hacerlo rápido. Y lo mismo hace con todas. Entonces, Hadoop lo que hace es que reparte el trabajo. De hecho, por eso existe ese framework que le llaman MapReduce. ¿Alguien ha oído hablar de ese término, de MapReduce? Etapa de mapeo y etapa de reducción. La etapa de mapeo lo que hace es repartir el trabajo a todos los hijitos de su clúster. A ver, hijos míos, vamos a hacer una tarea muy grande, pero para no tardarnos, pues vamos a hacer la repartición y cada uno va a hacer un pedacito. Por ponerles un ejemplo, en algún punto me tocó trabajar con un proyecto en la que querían hacer justamente reconocimiento, detección facial de caras humanas y reconocimiento facial. Y utilizaron este framework de MapReduce. Entonces, lo que hicieron fue un video de a lo mejor de dos horas o de diez horas, ¿no? Que es muy largo. Lo dividieron en pequeños videos, ¿no? Por ejemplo, de 30 minutos, ¿no? Entonces, a cada uno de los nodos del clúster le asignaban un pedacito del video. Entonces, cada maquinita del clúster, pues, procesa 30 minutos de video. La ventaja es de que al estar esto en clúster, pues, trabajan al mismo tiempo, ¿no? Entonces, un video de diez horas, te tardas muy poco tiempo en analizarlo con un clúster grande, ¿ok? Entonces, Hadoop se encarga de hacer la división del trabajo, ¿no? De repartir el trabajo a todos los clústers y después en la etapa de reducción se encarga de recopilar. Hágan de cuenta como si pasara aquí, este, no sé, un trabajador y a ver, dame tu resultado, dame tu resultado, dame tu resultado y al final une los resultados y genera un resultado global, ¿ok? Entonces, este es el tipo de programación, este es el tipo de herramientas que ahora están utilizándose mucho, mucho en la industria para tener estas capacidades de procesamiento. Entonces, surgen herramientas como Apache Hadoop, Apache Spark, que es para, digamos, algo similar, ¿no? Con diferentes variantes, ¿no? Viene ahora el uso de sistemas de archivos distribuidos. ¿Alguien sabe qué es eso de un sistema de archivos distribuido? Me suena como documentos que están en diferentes servidores, ¿no? Ajá, va más o menos de la idea. Un sistema de archivos distribuido, justamente esta imagen me sirve para ilustrarlo. Imagínense que, dijimos hace rato que cada maquinita tiene su disco duro, ¿no? Cada máquina tiene su disco duro. Bueno, un sistema de archivos distribuido es justamente esto. Imaginar que todo esto es un solo disco. Pero en realidad ese disco duro está dividido en varias máquinas. Es como tener un disco duro, pero formado por distintas máquinas. Es como tener un disco duro distribuido. Lo curioso de este sistema de archivos distribuidos es que, por ejemplo, si yo agarro y copio un archivo en este disco en particular, de este server, ¿qué creen que va a pasar con este archivo? De manera automática, ¿qué creen que va a pasar con este archivo? ¿Se va a replicar a dónde? Al otro. A todos, a todos, a todos los nodos donde se requiera. ¿Es como el espejo que se crea con los discos duros? Algo así, exacto. Por ejemplo, un software, una herramienta, pudiera guardar un archivo y no se tiene que preocupar por estarlo replicando a todos los nodos del clúster para que esté disponible. Entonces, parte, por ejemplo, de lo que es Hadoop tiene la capacidad de que si nosotros copiamos un archivo a alguno de los nodos del clúster, Hadoop se encarga de replicarlo de manera transparente y automática a todo el clúster. Entonces, eso nos facilita el desarrollo porque si nosotros necesitamos procesar, por ejemplo, una imagen, basta con copiar la imagen a cualquiera de los nodos y esa imagen ya va a estar disponible en donde yo quiera. ¿Ok? A eso se refiere con HDFS, que significa Hadoop Distributed File System. ¿Ok? Otro framework interesante, no he oído hablar de esta herramienta. Esta es una herramienta relativamente nueva y también se está usando con una alta frecuencia en el desarrollo de software. Apache Kafka es un framework de mensajería que implementa colas de mensajes. No recuerdo, creo que con ustedes no les platiqué de que hoy en día el procesamiento del software, el procesamiento de la información ahora se está volviendo totalmente asíncrona. ¿Alguien tiene una idea de qué es eso del procesamiento asíncrono? Es que se realiza en diferentes periodos de tiempo. Ajá. Esa uno secuencial. Exacto, que no es secuencial. Miren, para ilustrarles un ejemplo muy sencillo para que se entienda. Nuevamente, supongamos que aquí está Amazon y aquí está el banco. Obviamente, Amazon, ¿cuántas órdenes de compra creen que genera esta pequeña tienda en un día? O sea, una infinidad de órdenes de compra. Más ahorita con que todo el mundo estamos en línea, ¿no? Entonces, este... Lo que ocurre ahora es que imagínense que lanzamos una orden de compra y por un momento imagínense que el banco está un poco lento. Si esto lo hacemos de manera asíncrona, entonces Amazon tendría que esperarse a que el banco le responda para poder continuar. Si el banco está muy lento, entonces vamos a causarle que el sitio de Amazon también se ponga lento. Es un efecto en cascada, ¿no? Si se alenta el banco, se alenta quien lo invoca y así sucesivamente. Entonces, lo que se hace es, ¿sabes qué? Mejor vamos a utilizar una cola de mensajes. ¿Ok? Entonces, lo que hace este sistema es que va a generar un mensaje y lo va a depositar en una cola de mensajes. ¿Cuánto me puedo tardar en depositar un mensaje? Muy poquito, ¿no? Entonces, en lugar de esperarme a que el banco me responda, mejor le voy a mandar mensajes, mensajes, mensajes y los guardo en una cola de mensajes. Y eso me va a dar como beneficio que el sistema siempre va a estar operando porque no va a depender a que el banco le responda de manera asíncrona. En un momento dado, el banco va a atender sus peticiones, ¿no? Y cuando tenga la respuesta, va a utilizar el mismo mecanismo. Las respuestas las va a encolar en una cola de mensajes y cuando las respuestas estén disponibles, entonces Amazon va a empezar a hacer, este, a consultar esta cola de mensajes para procesar las respuestas. A este tipo de procesamiento se le conoce como procesamiento asíncrono. ¿Ok? Como procesamiento asíncrono. ¿Ok? Esto tiene muchas ventajas porque provoca que dos sistemas puedan estar trabajando de manera independiente y a la vez comunicándose sin tener que depender una de la otra. Si de repente el banco se cae, bueno, no pasa nada, Amazon puede seguir operando. Lo único que va a generarse es que a lo mejor los mensajes van a tardarse un poco, pero la aplicación sigue operando sin tener, sin tener la sensación de que la aplicación se ha bloqueado, ¿no? o sea, pasmado. Entonces, esta manera de hacer el procesamiento a través de la comunicación por mensajes es algo que también se está usando mucho hoy en día. Y con la parte de Big Data, bueno, esta herramienta de Apache Kafka inclusive ahora tiene la capacidad hasta de hacer clústeres de colas de mensajes, ¿no? O sea, tener múltiples máquinas con cada una ofreciendo distintas colas de mensajes para que un sistema pueda alimentar a estas colas de mensajes, pero de manera masiva, ¿no? O sea, con millones y millones de mensajes, ¿no? En un día. Entonces, este, una manera también fácil de entenderla es porque la tecnología de mensajería es muy usada hoy en día. Piensen en el siguiente escenario, que ustedes van a servicios escolares, ¿no? Y ustedes llegan con sus documentos. No sé si han ido y llegan y le entregan su documento a servicios escolares y ¿qué les dicen en servicios escolares? Ya te recibimos tu solicitud, este, ya te puedes ir y en tiempo después nosotros te respondemos. Este tipo, ¿qué tipo de procesamiento estaríamos haciendo aquí en esta situación? Es un procesamiento asíncrono, ¿están de acuerdo? ¿Por qué? Pues porque enviamos el mensaje tiempo después servicios escolares lo va a procesar y ya nos responde. Este estilo de trabajar así tiene la ventaja de que ustedes no tienen que esperarse, ¿no? Si esto fuera síncrono, pues imagina, ¿no? Estarían en una fila inmensa de alumnos, ¿no? Porque todos están esperando a que los atiendan porque el procesamiento es de manera síncrona. Hasta que los atienden les dan una respuesta y luego el que sigue. Entonces, pues se pierde mucho tiempo, ¿no? De esta manera. Ustedes pueden estar haciendo otras cosas, ¿no? Haciendo otras actividades y ya cuando esté lista la respuesta, pues simplemente se les envía y ya tienen su resultado, ¿no? Entonces, este estilo de programación está siendo usado igual en la industria del software con una frecuencia bárbara, ¿no? Entonces, todas estas herramientas que ven aquí, les digo, si se quieren dedicar al área de software, es casi, casi un obligatorio entrarle a esto, ¿no? Una duda. Adelante. ¿Era asíncrono y el otro? Asíncrono y síncrono. Síncrono sería así cuando te tienes que esperar, cuando esperas hasta que el otro sistema te responda, ¿no? Y asíncrono es cuando se utiliza la tecnología de mensajería. ¿Vale? Si te tienes que esperar, es síncrono. Así es, así es. Vale. Y si no te esperas, es asíncrono, ¿no? Mandas tu mensajito y ahí dejas que se procese y después regresas por la respuesta. Ok. Entonces, eso implica que nuevas tecnologías y técnicas de programación surgen, ¿no? Entonces, aquí se pueden dar cuenta que no somos nada, ¿no? O sea, no sabemos absolutamente nada, somos unos ignorantes en todo esto, ¿no? Entonces, hay mucho que estudiar, hay mucho que aprender, como pueden observar aquí, ¿no? Lo que vamos a ver es un pellizquito, ¿no? De muy pequeñito de toda esta, de toda esta cuestión de la analítica de datos, ¿no? Entonces, me gusta más o menos dedicarle casi una clase a todo esto, pues para que reflexionen y visualicen, ¿no? Todo lo que hay, ¿no? Todo lo que hay, este, en cuanto a la parte de analítica de datos, ¿no? Y del área de las bases de datos y obviamente que vean como el área de software está muy, muy, muy ligada, ¿no? Este, no se queden con la idea de que, ay, no, yo no quiero nada de datos, ¿no? Yo nada más quiero software. Esto es, este, es falso por completo, ¿no? Esto está muy, muy, muy relacionado. Bueno, vamos a hablar de, este, de lo que son las bases de datos NoSQL, ¿no? Muy brevemente. Ya hemos platicado nada más para que tengan una visión general de los diferentes modelos NoSQL que existen ahorita, ¿no? Como hemos comentado, los modelos surgen como una necesidad de atender nuevos requerimientos como los que vimos aquí, en especial cuestiones de escalamiento horizontal, ¿no? Un detalle que tienen los manejadores relacionales es que son muy estrictos, ¿no? Son muy estrictos y eso está bien para sistemas transaccionales, es lo mejor porque ahí, pues, nos importa que la integridad de los datos prevalezca, ¿no? Este, imagínense tener de repente problemas con cuestiones de transacciones bancarias o monetarias, pues, sería muy grave. En ese sentido, los manejadores relacionales hacen muy bien su trabajo, ¿no? Sistemas, sin embargo, de repente podemos tener ahora sistemas que no requieran de ese control tan estricto de concurrencia o un control tan estricto de las transacciones para garantizar integridad, ¿no? Más adelante vamos a ver que para implementar eso, las bases relacionales tienen algo que se le llama como las propiedades ASIF de las transacciones. Con este concepto podemos garantizar una integridad muy robusta para sistemas OLTP sobre todo. Pero, bueno, hay sistemas hoy en día que no requieren toda esta robustez, ¿no? Sistemas, por ejemplo, por ejemplo, no sé, imagínense Facebook, ¿no? Creen que sea muy grave que hay de repente se pierde un like entre tanta concurrencia y entre tanto usuario que hay. Bueno, no sé, como alguna vez un alumno dijo, sí, 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 es muy importante, mejor para ustedes o para muchos es vital, ¿no? Que tengan ahí sus likes en sus redes sociales, pero bueno, no entremos en esos sentimientos medios raros, ¿no? Que de repente este tramo, no se diga a los adolescentes, ¿no? Cuando ven que sus amigos reciben un montón de likes y ellos, ¿no? Casi se quieren aventar al metro, ¿no? Este, entonces, hay sistemas que no requieren toda esa, toda esa, este, integridad, ¿no? De repente si se nos pierde un like o si se nos pierde, no sé, un me gustó, pues no sé, es lo mismo, lo que sea, entonces, este, no es tan importante en algunos casos, entonces, los modelos no SQL pueden ser adecuados cuando tenemos sistemas de este estilo, ¿no? Este, sistemas que tienen una estructura de datos muy simple, ¿no? Y sobre todo a la medida de cada aplicación, ¿no? Algo que sí es importante mencionar aquí es que los modelos relacionales son modelos genéricos, ¿no? Se adaptan a cualquier, a prácticamente cualquier caso de estudio, hemos visto ejemplos de una agencia de autos, hemos visto ejemplos de que el modelo relacional lo podemos adaptar a un montón, a nóminas, a sistemas de inscripción, ¿no? Su estructura genérica lo permite, pero al ser tan genérico, ¿no? De repente llega a ser un poco inflexible por esa generalidad que ofrece, ¿ok? A diferencia de los modelos no SQL, son sistemas que cuentan con una estructura muy sencilla con la finalidad de poderse adaptar a cada aplicación, es decir, que podamos generar un modelo que sea prácticamente a la medida. ¿Qué ventaja creen que tenga un sistema a la medida? ¿Han oído hablar ese término? Que cumple tus necesidades, ¿no? Nada más. Exacto, cumple tus necesidades, tan, tan, tan bien, tan bien, que te queda a la perfección y por lo tanto son sistemas que van a correr o van a ejecutarse de una forma muy eficiente porque están hechos especialmente para esa aplicación. Entonces, ahí es donde los modelos no SQL nos pueden ayudar. Y aquí también viene un riesgo, ¿no? Me ha tocado ver que muchos proyectos se han migrado a base de no SQL pero que es porque lo quieren a la medida pero en realidad ¿por qué creen que se están cambiando? ¿Porque es más sencillo? Exacto, porque es más sencillo, porque es más simple. También tiene que ser más barato, ¿no? Y aparte también es más barato pero, 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 ¿no han escuchado el dicho que a veces lo fácil y lo barato a veces sale? Claro. Claro. Y lo peor es que en la gran mayoría de los casos que al menos por ahí de repente he sabido, no justificaron el cambio y entonces al final se dieron cuenta de que ese cambio les salió mucho más caro. Me ha tocado ver developers que, por ejemplo, están ya trabajando con no SQL y una vez me preguntaron oye, ¿cómo se le hace para hacer una relación muchos a muchos en no SQL? Y yo me quedé así de ¿qué? O sea, ¿qué está haciendo el developer realmente ahí? Está queriendo hacer la mímica Estorbar, ¿no? Aparte, bueno, sí, aparte, qué mala onda, no le digas así al developer, ¿no? Este, ¿Está tratando de replicar? ¿Cómo, perdón? ¿No alcancé a escuchar? Está tratando de replicar, o sea, no entiende la diferencia de un modelo relacional. Exacto, está tratando de replicar, de hacer lo mismo que se hace en una relacional. ¿Está te acuerdo que eso es ilógico? O sea, si en algún día ustedes caen en esa situación, quiere decir que algo andamos haciendo mal, ¿no? Si nos estamos migrando a no SQL es porque realmente no requiero ese tipo de relaciones, ¿no? Y lo estamos implementando por otra cosa, ¿no? No para, ¿de qué me sirve? Ay, mira, ya me siento bien acá, muy bueno, porque ya pude implementar una relación muchos a muchos en una no SQL. Pues no. Entonces, eso es lo que desafortunadamente está pasando mucho, ¿no? Toman una base de tu no SQL, pero más bien es para simplificarse la, en teoría, ¿no? Simplificarse la vida y terminan haciendo una base relacional, implementando una relacional en una no SQL. Entonces, pues muy, muy malo, ¿no? Entonces, otro punto, ¿no? La cantidad de todos a procesar es exponencial, ¿no? Como hemos visto. Entonces, solamente en esos escenarios donde vemos esas barbaridades de datos y que son semiestructurados y no estructurados, donde necesitamos un escalamiento vertical, ahí es donde puede ser bueno este tipo de sistemas de bases de datos, ¿no? Solamente ahí. O sea, si no, ¿para qué? O sea, déjenme decirles que las bases relacionadas pueden también operar barbaridades de datos, ¿no? Entonces, hay que analizar si realmente vale la pena, ¿no? En el libro que les comenté al inicio del semestre el que se llama ¿Cómo diseñar aplicaciones que requieren un procesamiento masivo de datos? Ahí hay unas lecturas muy interesantes porque realmente nos hace comprender si realmente es necesario cambiarnos a una base a una SQL, ¿no? Muchas veces es por un desconocimiento de todo lo que puede ofrecer una relacional, ¿no? Entonces, hay veces que con la relacional podemos resolver el problema, ¿no? Bueno, entonces, empresas con desarrollos que han hecho este tipo de base a tus no SQL, ¿no? Obviamente, algunos de ustedes ya las ubican, Por ejemplo, está Mongo, está Google, Google generó su base a tus Bigtable, ¿no? Amazon con su base a tus no SQL, Dynamo, Cassandra, que fue por el lado de Facebook, y como pueden ver son empresas que ¿por qué las tuvieron que desarrollar? Pues porque las necesitan, ¿no? O las necesitaban en su momento y las siguen ocupando. Alguien sabe cuando empezaba Facebook hacía uso de una base relacional, ¿no? Bueno, de hecho aquí dicen este Facebook empezó con MySQL que era, es la base relacional que tiene la fama de ser la más rápida, ¿no? Pero a pesar de esa rapidez pues ya con el crecimiento de la empresa pues ya no pudo soportar la operación, ¿no? Por aquí hay unos datos muy, 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 muy interesantes, ¿no? Vean, dice que Cassandra puede escribir, fíjense, 50 gigas en cuánto tiempo. ¿Sí lo ven? 0.12 milisegundos. Así es. En 0.12 milisegundos ya tienen 50 gigabytes nuevos de datos. Y yo creo que ahorita ya es más, ¿no? Estos datos ya tienen tiempo, ¿no? Entonces, ¿se imaginan, no? El tipo de requerimientos en 0.12 milisegundos ya tienen 50 gigas más. Es decir, 2,500 veces más rápido que MySQL. Entonces, ¿se puede decir que cuando es una gran cantidad de datos se usa mejor eso? Ok. Sí, sí, sí. Obviamente aquí ya cuando tenemos este tipo de requerimientos ya nos conviene más una NoSQL. Pero yo les preguntaría a ver en qué proyecto necesitamos un requerimiento así. ¿De la escuela? Ninguna, ¿no? Pues, exacto, ¿no? Inclusive la industria. O sea, se necesita estar en proyectos realmente grandes, ¿no? En proyectos como los de este tipo de empresas, ¿no? Por eso es lo que les decía, antes de voltear a ver a las NoSQL hay que ver si realmente lo ameritan, ¿no? No me vayan a decir oye, pues es que voy a migrar a NoSQL porque mira, mi empresa ya estamos por llegar a un tera de datos, ¿no? O sea, si no me inventes, ¿no? O sea, es que una vez oye, a ver, ¿cuál es la tasa de crecimiento de tu base de datos al mes? Y me dicen un giga. Yo así de, uy, o sea, en ese tipo de base de datos pues ni al caso, ¿no? O sea, un giga al mes no es nada realmente, ¿no? Bueno, entonces, Bigtable, por ejemplo, dice Bigtable procesa seis petabytes de datos por día empleando clúster formados por miles de servidores, ¿ok? O sea, no vamos a hablar de un clúster de tres nodos, ¿no? Por ejemplo, sus compañeros de distribuidas hacemos un pequeño clústercito de bases de datos formado por, ¿cuántos nodos creen? ¿No? ¿Por dos? Pues por dos nodos, muy pequeñito, obviamente, ¿no? para cuestiones académicas, ¿no? Bueno, clasificación de los modelos NoSQL, como igual ustedes más o menos habrán escuchado en algún lugar, esta es una clasificación muy básica de todo lo que hay. Básicamente, como se clasifican las bastas NoSQL es también por el tipo de, por su modelo de datos, ¿ok? Aquí hay nuevos modelos de datos, por ejemplo, los clásicos orientado al manejo de documentos, esta es una de las más populares, orientada al manejo de documentos es prácticamente documentos, perdón, documentos JSON, ¿ok? La estructura que ustedes conocen. Una de las más populares es MongoDB, ¿no? MongoDB es una de las implementaciones más populares, ¿no? Orientadas al manejo de clave valor, una de las más populares, Cassandra, ¿no? Manejo de clave valor es que con una sola llave pueden obtener un montón de registros y organizados por ciertas columnas, ¿no? Columnas que tengan que, tengan que ver con, que tengan cierta correlación entre ellas, ¿no? Por ejemplo, una familia de columnas pudiera ser nombre, dirección y su forma de pago. Otra familia de columnas a lo mejor pudiera ser todos los datos de la escuela, ¿no? Este semestre, carrera, etcétera. O sea, agrupar las columnas con base a su naturaleza. Y con, el detalle es que aquí con un, con un solo acceso a disco pueden traer un montón de información. Por ejemplo, oye, en una relacional con una llave, lo, a lo más a lo que podemos aspirar es a consultar, ¿qué cosa? un renglón, ¿no? Un registro con una llave. Una pregunta. Ajá, adelante. Si funciona con una sola llave, ¿no es inseguro también? ¿O podría hacerlo? No. No sé en qué sentido pudiera ser inseguro, pero, no, al contrario, ¿no? Entre, entre más pequeño sea el dato que sirva para recuperar todo un conjunto de datos, más eficiente va a ser. ¿Ok? En una NoSQL, ahora con una llave, puedes obtener una cosa así, varios registros, ¿no? Varios registros, inclusive agrupados por familia de columnas. ¿Ok? Entonces, la recuperación de datos con una base NoSQL es rapidísima, ¿no? Por ejemplo, en una basada documentos, puedes tener un documento con un montón de niveles de anidamiento, ¿no? Por ejemplo, y puedes guardar mucha información en un solo documento. Puedes guardar, por ejemplo, todo tu historial en un solo documento. ¿Ok? Todo el detalle de cada uno de tus semestres lo puedes guardar en un solo documento y con un solo acceso a disco puedes recuperar todos esos datos. En una base relacional es un poco más complicado, ¿no? Porque si tenemos una base muy normalizada, aquí van a estar tus datos generales, aquí a lo mejor los de la carrera, aquí van a estar lo de las asignaturas, acá van a estar lo de lo de el historial. Entonces, si tú quieres este obtener, si tú quieres obtener los datos de un jalón, pues tienes que hacer el joins entre todas estas tablas, ¿no? Y qué es lo que vamos a aprender más adelante. Entonces, obviamente, esto requiere mucho más procesamiento que un modelo de este tipo. ¿Ok? Y bueno, hay otros modelos, ¿no? Las orientadas al manejo de grafos, ¿no? Entonces, pues básicamente este es, digamos, una súper embarrada de lo que es una base de datos no SQL, ¿no? En el tema 11 vamos a revisar un poquito más a detalle de lo que es Mongo para que vean cómo se manejan los documentos, ¿no? Y un poquito de teoría para que de cómo debería de hacerse un diseño, ¿no? Y no caer en estar mapeando al modelo relacional, ¿no? Muy bien. Entonces, este es un documento JSON, como les comentaba, pueden guardar la información de bastante información, bastantes datos en un solo documento y el acceso es muy rápido, ¿no? Hablamos ya de Hadoop un poquito, ¿no? Ya les había explicado de lo que es Hadoop y HDFS. Hablamos ya un poquito de MapReduce, ¿no? De la importancia que tiene en este tipo de implementaciones para Big Data y pues más o menos para que se den una idea, así más o menos se ve una arquitectura, ¿no? Clusters, ¿no? Servers y obviamente mucha programación aquí. ¿Ok? Bueno. Un ejemplo de una arquitectura de solución y con esto hasta aquí no le vamos a dejar. es ¿qué es lo que están implementando ya las empresas para poder competir ante todo este mundo del Big Data? Por un lado, hemos visto ahorita con todo este tema que puede haber un montón de orígenes de fuentes de datos, ¿no? La adquisición de datos puede provenir de múltiples fuentes, ¿no? de redes sociales, de sistemas, de sensores, de dispositivos, ¿no? Y entonces necesitamos de una solución muy robusta para poder captar todos esos datos. ¿Ok? Después aquí viene ok, ya fui capaz de captar todos estos datos ahora pues como los proceso, ¿no? Y es donde vienen todas las tecnologías que hemos platicado. Spark, MacReduce, Hadoop, ¿no? Es decir, herramientas que me van a ayudar a hacer procesamiento. ¿Ok? Clusters de Hadoop, ¿no? Clusters de mensajes, etcétera. Y después viene la parte interesante, toda la parte de las tecnologías para poder hacer ¿qué cosa? Analítica de datos. Entonces, las bases de datos no es que se emplean mucho para hacer la analítica, ¿no? Y en general ahora las empresas les digo se dedican a han mejorado o han implementado ahora sus soluciones empleando este tipo de arquitectura, ¿no? Básicamente se divide en tres. Adquisición de datos, todo lo que tengo que hacer para captar datos, ¿no? La organización, cómo los almaceno, ¿no? Cómo los proceso y la capacidad de tener la capacidad para hacer analítica, ¿no? Entonces, se pueden generar arquitecturas bien complejas, todo depende del tamaño, ¿no? De la cantidad de las capacidades de análisis y del almacenamiento que se necesite. Y nótese que aquí abajo hay una franja muy pequeñita, de hecho, por ahí en una pregunta de la serie de este tema les preguntan esto. Esto es lo que había, digamos, en tiempos pasados, ¿no? La analítica solamente se basaba en este pedacito, ¿ok? La única fuente de datos que teníamos era un RDVMS, nada más. Se aplicaba un proceso relativamente simple de extracción, transformación y carga, que esto sería la cuestión de cómo hago la transformación, ¿no? Cómo organizo los datos para después guardarlos en un data warehouse y este data warehouse era, digamos, lo que se usaba, o bueno, se sigue usando, no quiere decir que ya no se use, para hacer analítica. Pues si fijan la diferencia, ¿no? Entre lo que hay hoy en día con la parte del big data y lo que había antes con nada más con las bases relacionales. Repito, no quiere decir que esto ya pasó de moda, sino que se sigue usando, ¿no? Además, ahora es la unión, la unión del mundo relacional, de lo clásico, con la parte de big data. ¿Ok? Bien, chicos, si quieren le dejamos hasta aquí. Nos falta ver un poquito más de conceptos y con esto estaremos acabando ya el tema 2. Lo voy a dejar escasar un poquito, no vamos a hacer quiz el martes, si quieren el martes vemos cuándo podría ser el jueves o el viernes, ¿no? La siguiente semana. De en cuanto a su tarea, ¿les parece? Sí, entonces dejamos, vamos a ver qué era. Era hacer donde estaba lo de los estándares, ¿no? El estándar JSON, el estándar XML y lo que era Hibernet y lo que era lo de esta. Son cuatro conceptos. Vamos a hacer una cosa, ¿les parece? Si la dividimos en dos tareas, una que sea la parte del OO de BMS y lo de Hibernet, esa sería una tarea y las otras que sean los dos estándares para que les cuente más, ¿no? Para que sean dos calificaciones, ¿les parece? Sí, profe. Algo muy sencillo, ¿no? No vayan a querer hacer el megatutorial, ¿no? Nada más ahí tengan la idea genérica, ¿no? Y bueno, entonces nos estamos escuchando los que están en el laboratorio en unos minutos y los demás nos vemos el martes. Profe, una duda con la tarea. Dime. Tiene que ser a mano y con bibliografía, ¿verdad? Estas sí, estas tareas ya deben de ser así porque como son investigación, ahí sí se necesitan los requisitos. Pero también llevaría introducción y conclusiones. No, 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 las tareas nada más es a mano y con su pura bibliografía y ya, nada más. Gracias. Ok, no de qué. Bueno, si quieren, estamos en laboratorio, hacemos un break que será unos cinco minutos y ahorita nos conectamos, ¿vale? Ok, perfecto. Pero una pregunta. Dime. Para la configuración de red en la práctica actualización del archivo host, ¿dónde se pone eso de ping host name? Es un comando, miren. Es un comando, es nada más para probar que que la, que tu máquina tiene acceso acceso a la red o que está, o que te está bien configurada. Mira, lo voy a hacer aquí, este, si ves la terminal. Sí. El comando ping lo que hace es que le puedes pasar un IP o el nombre de un host. En este caso, por ejemplo, el nombre del host, en mi caso, es lab.red.mint, entonces yo puedo hacer algo así. Ping lab menos red menos mint y si te fijas, el ping es exitoso. alguna vez un alumno me dice, oye, no me está funcionando el ping porque se está ciclando, me dijo, ¿no? En realidad no es eso. El comando ping, no sé si alguna vez lo has intentado, cada cierto tiempo, ¿no? Este, lanza una petición hacia un server, en este caso a mi misma máquina y si, y si es posible y si la conectividad está bien, fíjate aquí, el server le responde con un poco, le respondió con 64 bytes, ¿no? Un mensaje de 64 bytes. Entonces, cuando ves esta salida significa que sí hay conectividad. Y, bueno, lo estoy haciendo con el hostname para ver si la máquina está resolviendo correctamente esta cadena, ¿no? O sea, lo que se hace internamente es que el sistema operativo recibe esta cadena y esta cadena se tiene que resolver a una IP válida para poder lanzar la petición. Entonces, si te fijas aquí, esta cadena la está resolviendo a esta IP. ¿Y de dónde crees que sacó esta IP? ¿Dónde crees que está el mapeo? ¿Dónde se configura que esta cadena se va a mapear a esta IP? ¿En el host? Exacto, en el archivo etc. Entonces, esa es la idea. la instalación de Oracle se basa en puros nombres de host. ¿Para qué? Para justamente evitar que en los archivos de configuración quede una IP fija, ¿no? Sobre todo porque en nuestras máquinas, ¿no? De repente, sobre todo si estamos en una red Wi-Fi, de repente tu IP puede variar. Entonces, todos los archivos de configuración de Oracle están con hostnames. Entonces, si no configuras bien ese archivo a la hora de que Oracle ponga el nombre del host, si no resuelve a una IP válida, va a fallar. Por eso es que tienen esos errores. ¿Ok? Entonces, esa es, digamos, la idea. Y entonces, por eso les recomiendo que hagan un ping porque al hacer el ping, si está bien configurado su nombre de host, se va a resolver a una IP válida y por lo tanto el ping va a ser exitoso. En el caso de Oracle, utiliza esta variable. No sé si recuerdan que en el manual les dice que configuran una variable que se llama Oracle hostname. Si mostramos su valor, este, ah, creo que está mal, hostname. Ah, ya sé por qué no me la muestra, es que no tengo aquí configurado todavía la base. Pero bueno, cuando la muestras te va a aparecer esta misma cadena que debe de coincidir con el nombre de tu máquina. Entonces, si tú haces un ping, ping, por ejemplo, este, la instrucción que me preguntas debería de ser así, Oracle hostname, que de hecho se las puse en el correo. Entonces, al ejecutarla debes de obtener una salida muy similar a esta y con eso ya garantizas que tu configuración de red es correcta. Ok. No sé si eso resuelve tu duda. Sí, gracias, es que les estaba poniendo las flechitas que venían en la práctica y por eso no más se lea nada. Las flechitas. El signo de mayor que y menor que. Ah, ya. No, 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 está aquí. Ok. Gracias. No, de qué, nos vemos. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? Profe. Mande. Yo tuve problemas para configurar mi base de datos. ¿Qué le pasa a tu base de datos? Este, a ver, le mando foto. ¿Tú no estás conmigo en el laboratorio? Sí. Ok. Ok, ya me mandé. Ya la mandé. Creo que es esa. A ver si no le mandé otra cosa. Ándale, eh. Y mira que estoy compartiendo este. No, sí, creo que sí es esa. Ok. Captura de pantalla. Captura. Ay, ¿qué me pide ponerla? Hasta el nombre, qué feo. Captura.png. A ver. Vamos a verla. TMP. Captura. ¿Esto? No, no es eso. Ahora nos van dando no sé qué cosas. Es un texto. ¿No? Sí, no, no es otra cosa. Es que no me deja previsualizado. ¿Es de aquí para la complementaria? Es de, no, la base de datos que estábamos haciendo la semana pasada para enlazarnos. De hecho, es que yo era de los que estaba en Linux, profe. Ah, para lo de la conexión a la, para la conexión a la base en la nube. Ajá. Ah, ya. Este, si quieres, ahorita lo revisamos en la clase de laboratorio. Este, podemos, podemos ver en qué se han atorado e inclusive lo podemos hacer en vivo para que ahí me digan, ¿no? Tenemos, o vamos adelantado, tenemos adelantados en la práctica, tenemos algo de tiempo. Entonces, puedo ahí resolverlo, ¿no? Si quieres, ahorita lo checamos. Perfecto. Y en caso de que siga el error, si quieres, podemos hacer después una sesión en Zoom. Ah, ok. ¿Vale? Sí, muchas gracias por eso. Ahorita nos vemos. Bye. ¿Alguien más, chicos, de aquí de teoría que tengan alguna duda? ¿Nada? Bueno, entonces, ya voy a terminar la clase. Nos vemos, nos escuchamos el martes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!